Mil curiosidades de Pokémon, mil detalles sorprendentes que a muchos os encantarán y que a otros tantos os enamorarán. Ante vosotros tenéis el trabajo de varios años de investigación con la mayor recopilación de curiosidades jamás realizada aportando datos desde la primera hasta la última octava generación. Espero de corazón que lo disfrutéis muchísimo. Dicho eso, empezamos. El personaje principal de la serie se llama Satoshi como el creador de la franquicia principal del juego y su rival se llama Shigeru, en homenaje a Shigeru Miyamoto, pero esto lamentablemente se quedó en Japón y a nosotros nos llegó como Ash y como Gary. Como bien sabréis, los primeros videojuegos de Pokémon, azul, rojo o amarillo, tienen pueblos con nombres de colores y curiosamente el pueblo del personaje protagonista se llama Pueblo Paleta, de paleta de colores. Fue a partir de la primera generación cuando, al iniciar tu aventura, te encontrabas en tu propia habitación una consola de la generación correspondiente. Tanto en los videojuegos como en el anime se decía que en el mundo Pokémon existían animales. Pero esto es físicamente imposible, ya que en el mundo Pokémon solo existen Pokémon. En la primera temporada del anime de Pokémon se llegaron a censurar hasta tres capítulos. Uno porque aparecían armas, otro porque se veía a James con tetas de silicona y otro porque parecía que se producían ataques epilépticos. Es más que probable que hayáis oído mucho sobre este último. Meowth, llamado en Japón Niarth, tiene de coletilla su nombre, por eso cada vez que habla suelta un Atrapemos al mocoso, Niarth. Joder tío, eso ha sido muy lamentable, no debería volver a hacerlo. Esto solo pasa en la versión japonesa, obviamente. Aparte, es uno de los únicos nombres que se respetan fuera de su país. Y aquí, sin embargo, pues le llamamos Meowth. Creo que todo el mundo le conocemos como tal y no como Niarth. Seguramente esta curiosidad ya la conozcáis, pero los primeros videojuegos de Pokémon no fueron ni el Pokémon rojo ni el Pokémon azul. Estas versiones son versiones mejoradas de las primeras versiones que se sacaron en Japón, Pokémon verde y Pokémon rojo. Además, estas primeras versiones de Pokémon tuvieron la famosa polémica de la canción del Pueblo Lavanda que generó múltiples suicidios. Cabe destacar que no, que esa canción famosa no viene de estas dos, viene de la primera versión de Pokémon, no de estas dos. Que hay muchos errores y no es lo mismo. Pues bien, en estas versiones se modificó parcialmente la canción por la polémica que se generó. Y ya en la segunda generación de Pokémon, oro, plata y cristal, se cambió totalmente la canción. En los primeros juegos de Pokémon mencionan países como América del Sur, cuando realmente América del Sur no existe en Pokémon. En las versiones antiguas de Pokémon luchabas contra el profesor Oak al final del juego. Sin embargo, esto fue cambiado después por tu rival. Si os fijáis bien, podéis hallar informes de Mew en la base del Team Rocket, solo que no dicen literalmente que se trate de Mew. En el anime de Pokémon, Ash llega a capturar unos 30 Tauros, de los cuales llega a utilizar solamente uno. Si le enseñas la MT Atracción a Mew, un Pokémon que puede aprender cualquier ataque, no sirve de nada, porque no tiene género. Al usar Surf fuera de combate en los videojuegos de la primera y de la segunda generación, en la pantalla únicamente aparece la figura del Pokémon, y jamás la del entrenador. En Pokémon rojo y en Pokémon azul, el señor de la guardería Pokémon no acepta un Pokémon que haya aprendido una M.O., mientras que en posteriores generaciones, como en Pokémon Rubí o en Pokémon Zafiro, por ejemplo, sí que acepta un Pokémon que haya aprendido una M.O., e incluso puede olvidarla. La especie de Kangaskhan es definida como padres, pero solo hay Kangaskhan hembras. En el anime, el primer Pokémon que vemos evolucionar es el Caterpie de Ash. Yo no sé vosotros, pero el Caterpie de Ash a mí me encanta, me parece muy mono. Misty, ¿cómo, cómo, cómo mierda? Podía no gustarte, si es que mírale, si está buscando tu cariño. ¿Cómo puedes odiarle, joder? En el anime, cuando capturan a un Pokémon, su salud se restablece totalmente. Es decir, después de capturar un Pokémon, al sacarlo se ve que está totalmente recuperado. Mientras que en los videojuegos, la salud se queda tal y como estaba en el momento de la captura, a no ser que utilices una Sanabol. A partir de la primera generación, se dio paso a que gran parte de los Pokémon iniciales estuviesen basados en reptiles, destacando en primera instancia Charmander, Bulbasaur y Squirtle, para posteriormente destacar Pokémon como Totodile, Trico, Turwig o Sniddy. La drástica evolución de Magikarp a Gyarados realmente está basada en una antigua leyenda china que literalmente dice La carpa salta por encima de la puerta del dragón. Y es que claramente nos habla de una alegoría sobre la fuerza interior. Los Mr. Mime pueden llegar a ser hembras, a pesar de que su nombre literalmente significa que señor Mimo. Zubat, a pesar de no tener ojos, puede llegar a prender mal de ojo. Si os fijáis detenidamente, Gyarados siempre mantiene su boca abierta, mientras que en el videojuego de Pokémon Snap, al usar el ataque Hidrobomba en el penúltimo mundo, cierra la boca y luego lanza el ataque en el cual este nunca se cierra. También se ve que cierra la boca en los sprites de HeartGold y de SoulSilver y en algunos capítulos del anime. Hay dos chicas que Ash ha confundido con hombres, estas son Destra y Angie, y curiosamente las dos se han enamorado de Ash. A pesar de que en Pokémon Puzzle League el Team Rocket tiene un Golbat, en el anime nunca llegaron a tener ninguno. En la serie original de Pokémon, el micrófono de Jigglypuff se podía abrir y en realidad era un rotulador para pintarle la cara a los diversos Pokémon que se dormían con su canto. En el anime la liga Pokémon es un torneo entre entrenadores, en cambio en los videojuegos solo luchas contra el alto mando. También en el anime se ve a Pokémon comiendo, en cambio en los videojuegos principales nunca tienen hambre ni tampoco es obligación darles de comer comida a Pokémon. Porigón, aunque es un Pokémon artificial y no tiene género, puede criar. En los videojuegos, algunos Pokémon tienen gritos muy parecidos, variando únicamente el tono y la duración de los mismos, como es el caso de Charizard, de Rhyhorn o de Mew y de Paras. A pesar del increíble tamaño que tiene una bicicleta, los entrenadores Pokémon, a partir de Pokémon rojo, azul y amarillo, empezaron a guardar estas bicicletas en sus mochilas. Y esto, pues, físicamente es imposible, esto es como Doraemon. Antes de pertenecer al Team Rocket, Jessie estaba estudiando para ser enfermera y su mejor amiga era un Chansey, que después evolucionaría a Blissey. Bonita no puede aprender lanzallamas subiendo de nivel, al igual que su evolución, a pesar de ser tipo fuego puro y duro. Pero, irónicamente, puede aprender perforador y cola férrea cuando no dispone ni de cuerno y tiene una cola de fuego. Igual que en el anime los entrenadores utilizan la Pokédex para saber los datos de los Pokémon, James, en vez de tener dicha maquinaria, tiene una especie de cartas donde consulta la información. Tauros, Lapras, Farfetch'd y Ditto actualmente son los únicos Pokémon de la primera generación que todavía no tienen ni evolución ni pre-evolución. En los videojuegos, si bien las ciudades están relativamente cerca una de la otra, en el anime las distancias son muchísimo mayores. El Pikachu de Ash ha chamuscado las bicicletas de sus compañeras femeninas hasta la serie de Diamante y de Perla. Es decir, se las ha chamuscado tanto a Misty, como a Aura, como a Amaya. Los Nidoran son la única especie que tiene una entrada en la Pokédex para cada género de la especie. La región de Kanto es la que tiene más Pokémon fósiles propios de la región, tres, sin contar sus evoluciones. A James siempre le estafa la misma persona que le vendió un Magikarp en el SS Anne, en Kanto. El nombre de Mook y de Mew, con tres letras, son los más cortos de todos los Pokémon. Cuando Poliwag evoluciona a Poliwirl, la espiral de su panza cambia de dirección. En la primera temporada de Pokémon, en el gimnasio de Ciudad Celeste, hay peces, animales reales. Sin embargo, después ya en todo el anime se ve que son Pokémon acuáticos, y no peces. Por irónico que suene, el Psyduck de Misty, aunque sea de tipo agua, no sabe nadar. El tipo hielo fue introducido en la primera generación, y dicho tipo solo tiene resistencia contra sí mismo. El Butterfree de Ash se va con un Butterfree rosa, pero en los videojuegos el Butterfree variocolor no es rosa, sino morado, y con otro color en las alas. El gimnasio Pokémon de Ciudad Azulona está formado enteramente por entrenadoras. En el capítulo en que Pidgeot evoluciona a Pidgeot, cuando todos sacan a sus Pokémon en la fiesta, el Goldeen de Misty pisa la tierra sin sufrir ninguna consecuencia a pesar de que es un pez. En los videojuegos tienes que ver a un Pokémon para que aparezca en la Pokédex, pero en el anime no. Eevee es el Pokémon con más evoluciones posibles, y todos sus nombres acaban en E.O.N. Algunos Pokémon al evolucionar obtienen prendas, como Machop a Machoke o Mankey a Primic. El ataque a meditación en japonés es Yoga no Pose, que coincide con la fase de la meditación de Yoga. A pesar de que Día de Pago es un ataque básico para cualquier Meowth, el Meowth del Team Rocket nunca aprendió dicho ataque. En el manga, el Team Rocket modificó un Eevee que puede evolucionar a Jolteon, Flareon o Vaporeon y volver a ser un Eevee de nuevo cuando quiera. Al editarse en Perú el álbum de la primera temporada de Pokémon, el movimiento malicioso cambió de nombre por el de Mirada de Soslayo, porque se tradujo directamente del inglés es leer. Conoceréis al Pokémon de la primera generación, Porygon, pues es uno de los más singulares ya que es el único Pokémon que evoluciona dos veces por intercambio, y además lo hace llevando un objeto en específico durante el mismo proceso. Si unís los nombres de Abra y de Kadabra formáis una palabra mágica, al igual que sucede con Alakazam. ¡Abracadabra! ¡Oakazam! En el manga se tiene que pasar un examen para ser líder de gimnasio. Likitu, un Pokémon muy conocido por su larga lengua, no podía aprender el movimiento lenguetazo en Pokémon rojo y azul. Los nombres de las ciudades y de los pueblos de la mayoría de regiones del mundo Pokémon están basados en algo en común, y esto empezó a darse forma a partir de canto, con los colores. Como hemos dicho al principio del vídeo, vaya. Kadabra pesa más que Alakazam, su evolución, y es gracias a su enorme rabo. Nada más empezar el anime de Pokémon, el primer enfrentamiento que tenemos entre dos Pokémon son los mismos que aparecen en el opening de la primera generación de Pokémon, que es ni más ni menos, que Gengar contra Nidorino. En los videojuegos de Pokémon muestran que cada uno tiene un tamaño específico, pero en el anime no siempre es el mismo tamaño. En el episodio 15 de la primera temporada, Jess y James se disfrazan de Kogals, que es una subcultura o tribu urbana de chicas adolescentes. En el manga, el Pikachu de Red derrota al Onix de Broke con Impact Trueno. Esto físicamente es imposible, pues los Pokémon de tipo tierra son inmunes al tipo eléctrico. En la mayoría de los episodios del anime que aparece el Team Rocket, al final siempre son vencidos o vuelan por los aires diciendo su famosa frase. Gary Oak a los 10 años ya tenía su propio coche. Poliwirl y Jigglypuff en los videojuegos siempre tienen el mismo grito, al igual que Poliwag y Ditto. El tipo dragón es efectivo contra el mismo a partir de la segunda generación, ya que en la primera generación el único ataque tipo dragón era Furia Dragón. Los tres Pokémon que ha liberado Ash se van con otros Pokémon de su especie, véase Butterfree, Lapras y Pidgeot. Para capturar un Pokémon en el anime pueden dejarlos completamente debilitados, mientras que en los videojuegos, tienes que dejarle con al menos un punto de salud. En la primera generación los ataques de tipo fantasma no hacían daño a los Pokémon de tipo psíquico. El Pokémon legendario que más ha aparecido en especiales, incluyendo películas, fue introducido en la primera generación, y es ni más ni menos que Mewtwo. Mew puede aprender todos los ataques incluyendo ataque ala, a pesar de que carece de alas para poder usarlo. En el manga se puede separar el cuerpo de Onix, mientras que en el anime y en los videojuegos es imposible. En el anime los ataques pistola, agua y hidrobomba se dibujan exactamente igual, como un cañonazo de agua. Por irónico que suene, los videojuegos Pokémon como Ductrio o como Diglett pueden aprender movimientos como arañazo, cuchillada, y lo divertido es que no tienen extremidades, ¿sabes? No tienen brazos. James tiene de mascota a un Growlithe llamado Growly y vive con sus padres. En el anime se demuestra que el cabello ardiente de Ponita no quema a la gente en la que realmente confía. En la segunda temporada sale un Onix de cristal y diversos Pokémon rosas. La primera generación fue la generación que más Pokémon de tipo veneno introdujo. En el anime, por lo general, los Pokémon dicen su nombre, mientras que en los videojuegos como bien sabéis producen su grito, exceptuando Pikachu en Pokémon amarillo y en los videojuegos a partir de la sexta generación. El Pokémon favorito de Satoshi Tahiri, el creador de Pokémon, es Poliwool. Aunque Ghastly, Haunter y Gengar son Pokémon catalogados de tipo veneno, nunca aprenden ningún movimiento de dicho tipo. Curioso. El apellido de Asketchum viene de las palabras Catchem, que significa captúralos o atrápalos. Los nombres de Jesse y de James del Team Rocket están basados en el nombre del ladrón Jesse James, al igual que con Bats o con Cassidy. En las versiones betas de rojo y azul, Gengar se iba a llamar Spectre, Eevee, E.O.N., Dragoner, Dragging, Abra, Ocus y Cadabra, Pocus. Pokémon amarillo es el único videojuego de Pokémon que no te da opción a elegir un Pokémon inicial. Te tienes que quedar con Pikachu porque así es la vida. A Geng se le cambió del color negro al morado porque se hacía apología al racismo. Estoy seguro que si habéis entrenado Aerodactyl le habréis enseñado el movimiento avalancha, un movimiento muy bueno de tipo roca. Pues bien, en la primera generación este Pokémon de tipo roca, importante destacar, no podía aprender dicho movimiento. Madre mía, la hipocresía. Magnemite y Magneton en la primera generación eran sólo de tipo eléctrico. La mayoría de los Pokémon aumentan de tamaño al evolucionar, pero Porygon reduce su tamaño, de la misma forma que la evolución tecnológica. Y de igual forma sucede con Velosom, es más pequeña que su anterior prepolución, Gloom. Hitmonlee y Hitmonchan tienen mucho que ver con las estrellas más famosas de las artes marciales, Bruce Lee y Jackie Chan. Como guiño a uno de los combates más frenéticos de todo Pokémon, en Pokémon amarillo el LT Surge posee un Raichu en su equipo. El color rojo vuelve loquísimos a los Scyther, a los Selectabuse y a los Tauros. Las tres cabezas de Dodrio podrían llegar a representar la dicha, la pena y el enojo. Murky llegado el momento será el hermano de Karimero. En Pokémon amarillo el LT Surge es el único líder de gimnasio que posee un solo Pokémon en su equipo. Dragonair es más alto que Dragonite, de la misma forma que Haunter es más alto que Gengar. Y si en las primeras ediciones de Pokémon hubieran sido un éxito, Game Freak se habría arruinado porque el coste de crear más fue elevadísimo para el poco presupuesto que tenía la empresa. En Pokémon plata y oro se llegó a crear una zona Safari, pero esta no se terminó, por eso no se puede acceder a esta. Tiroge debe tener más defensa que ataque para evolucionar a Hitmonchan, pero irónicamente después de evolucionar su ataque es mayor que su defensa. En el anime el capturar a Celebi puede afectar a la estabilidad del mundo Pokémon, pero en los videojuegos no. Todo el fenómeno de los Pokémon Shiny comenzó con esta generación, en el que era prácticamente imposible conseguir Pokémon tan distinguidos, a excepción de uno solo, el Gyarados Rojo. Para saber si habéis conseguido un Pokémon Shiny más allá de su apariencia física, tan solo tenéis que mirar sus estadísticas, y en la parte superior derecha veréis tres estrellitas muy distintivas. A pesar de que dos Pokémon Shiny crían entre ellos, la cría tiene las mismas posibilidades de ser variocolor que cualquier otro Pokémon. En Pokémon oro plata y cristal, si elegiste a Sindacuil como Pokémon inicial, en Puebla Zalea el rival tendrá un Croconau al nivel 16, cuando en realidad Totodile evoluciona a Croconau al nivel 18. En la segunda generación, un LX normal era amarillo y uno Shiny tenía un color más fuerte, tirando a naranja, mientras que a partir de la tercera generación, esta relación se invierte. De todos los tríos de Pokémon iniciales, solo los de la segunda generación tienen evoluciones con un tipo único puro. ¿Escucháis este sonido? Es uno de los gritos más emblemáticos de Pokémon, pertenece a Steelix, pues bien, este grito junto a otros tantos sufrió una remodelación en posteriores ediciones. Cuando intercambias a un Pokémon, su amistad se reduce a cero. Porygon 2 es el único Pokémon que tiene un número en su nombre. Disculpame, código cero, pero lo tuyo está escrito, no es como tal un número, compañero. A partir de la segunda generación se introdujo la crianza Pokémon a partir de huevos, a pesar de que muchos de ellos están inspirados en mamíferos. Fruto de esta innovación, por primera vez hablaríamos de las denominadas crías Pokémon, criaturas que únicamente podríamos conseguir mediante este método. El movimiento maldición, movimiento introducido en la segunda generación, es el único movimiento con dos efectos completamente distintos, dependiendo del tipo de Pokémon que lo utilice. En el anime, Togepi supone la primera victoria oficial del Team Rocket al entregarle dicho Pokémon a su jefe en el capítulo 63. Las estadísticas base de Charizard y de Tiplosion son exactamente iguales. Existen 28 formas diferentes de Unown, que son las letras del abecedario junto a los símbolos interrogante y el de la exclamación. Ahora nos sorprendemos con la utilidad de la piedra eterna en la crianza de los videojuegos, pero su utilidad ya empezó a tomar forma en esta segunda generación. Si nos adentramos en la guardería Pokémon podremos ver que hay un Pokémon salvaje, a pesar de que se supone de que nos encontramos en una guardería. Los tres Pokémon que ayudan a ganar a Ash sus tres batallas de la ronda final de la Liga de Yoto fueron los tres iniciales de Kanto, siendo respectivamente Squirtle a Killava, Bulbasaur a Meganium y Charizard a Blastoise. Deliberd, a pesar de su pequeño tamaño y de estar inspirado en un pingüino y de no poseer alas, puede aprender la MO Vuelo. En el anime de Yoto, si nos fijamos bien podemos ver que la ciudad de Altomare está basada en la ciudad italiana de Venecia. Las ruinas que aparecen en la película del Hechizo de los Unown, película que nada os analizaré, están basadas en la ciudadela peruana de Machu Picchu. Tanto en la primera como en la segunda generación, Ash lleva colgadas sus medallas en su chaqueta, sin embargo esto cambiará a partir de la tercera generación. A lo largo del anime, dos Pokémon se han enamorado de Ash, Bailiff y Latias. Y hablando de Bailiff, ¿sabíais que en un principio su prevolución chicorita iba a denominarse Jappa y que este iba a ser su aspecto físico? El Pokémon introducido a la segunda generación, Espeon, está basado en un animal legendario de Japón llamado Nekomata y Ninetales es la leyenda de Kitsune, un legendario zorro de nueve colas de la cultura japonesa. Ambos forman un vínculo especial en el folklore japonés. Desde su introducción, Blissey es el Pokémon con más puntos de salud que existe. Seguramente os hayáis preguntado si Brock es capaz de abrir los ojos, pues bien, esto sí que es cierto, y de hecho esto lo hace en el capítulo 262 del anime, frente a un pequeño Larvitar. Existe un capítulo en el anime de Pokémon que es una clara alegoría de la leyenda del Rey Arturo, de hecho el mismo Slowking que aparece se llama Arthur. Hablando de Slowking, si en el anime un Shelder le da un mordisco a Slowpoke en la cola, este se convierte en un Slowbro, pero si lo hace en la cabeza, este se convierte en un Slowking. En el episodio 200, al ver que parecía que Brock se iba a casar, Misty le insinúa a Ash que se iba a casar con él. Sabemos que los Pokémon crían, pero nunca se ha visto como un Pokémon deja un huevo. El único Pokémon de Ash que evoluciona en Yoto es Bailiff. A partir de Pokémon oro y plata, los Pokémon de las portadas o también denominados mascotas serán Pokémon legendarios y al mismo tiempo rivales. Como bien sabréis, los Pokémon legendarios no pueden criar, pero en el anime existe una cría de lujia llamada Silver. El nombre real de Feraligard es Feraligator, pero debido a su longitud en los videojuegos se modificó y decidió dejarse así, incluso para Pokémon X e Y cuando los nombres ya podían ser más largos. Pikachu tiene varios depredadores, entre ellos Ariados. Togepi tiene unos triángulos en su huevo exactamente iguales a los que tiene Latios y Latias. La mayoría de las crías Pokémon evolucionan con amistad hacia su entrenador. Así además, se hacía hincapié en la novedad de la amistad. El tipo siniestro y el tipo acero se agregaron en esta segunda generación. Puño Mareo era un movimiento exclusivo de Kangaskhan en las dos primeras generaciones, aunque con la llegada del Pokémon Cristal, los Pokémon que nacían del huevo extraño que nos daban en la guardería venían con dicho ataque. ¿Veis este cadabra? Pues en Pokémon plata y amarillo son los únicos juegos en los que sostiene su cuchara con su mano izquierda. En la fase beta de oro y plata se podía ver como Murkrow se inspiraba claramente en una bruja de cuento de hadas. Spinarak se basa en la araña de cara feliz hawaiana. En la beta de oro y plata se diseñó un Pokémon que podía haber sido la evolución de Pinsir y que parece que acabó siendo inspiración para Heracross, además de para Mega Heracross y para Mega Pinsir. En la versión beta de oro y plata, el nombre original de Pueblo Primavera era Silent Hill, que se utilizó en otra franquicia de videojuegos bastante famosa. Al principio Ampharos se consideraba como un Pokémon de tipo eléctrico y de tipo dragón, pero finalmente se optó por mantener únicamente el tipo eléctrico de su línea evolutiva. Después, esta idea fue recuperada para Mega Ampharos. Forre 3 en la segunda generación no puede aprender el movimiento excavar, aunque en el anime y desde la tercera generación en adelante sí que puede. En la segunda generación Pokémon como Haunter o Gengar eran afectados por movimientos tipo tierra, pero a partir de la tercera generación, gracias a la habilidad levitación, estos movimientos no les afectan nada. A partir de la segunda generación aparece el denominado Pokerus, un virus que se transmite de un Pokémon a otro. En la cuarta película de Pokémon se descubre que el profesor Oak se llama Samuel. En la quinta temporada del anime de Pokémon, Ash lleva a sus espaldas un Larvitar, un Pokémon que pesa más de 70 kilos. Wooper puede aprender ataques que deben usarse con las extremidades superiores, a pesar de que no tiene brazos. En Pokémon Cristal, por primera vez tenemos la posibilidad de escoger si queremos ser un entrenador o una entrenadora. A pesar de que los fósiles Pokémon tienen mucha popularidad entre los fans y en los propios videojuegos, en la segunda generación no hubo ningún fósil. También esta generación es la que cuenta con menos Pokémon de tipo fantasma y Pokémon de tipo dragón. Por primera vez se pudo evolucionar Pokémon con la piedra solar. En oro y plata vimos por primera vez que los legendarios que aparecían dependían de la versión que escogiésemos. En anteriores ediciones teníamos la mochila repleta de objetos, era un sin parar. Sin embargo, ahora esta se divide en varias secciones o compartimentos. La entrenadora que podíamos escoger tenía como nombre determinado Cristal y esta fue reemplazada en su remake por Lyra. Se suele pensar que oro, plata y cristal son juegos compatibles para la misma consola Game Boy, pero esto es falso, pues cristal solo es apto para Game Boy Color. Existe un glitch en oro y plata que se terminó arreglando en cristal, que aparece cuando se utiliza el ataque presente. También había otro glitch para conseguir a Celebi. Este consistía en haber vencido al alto mando, tener una caja en el PC que no estuviese llena, tener el Pokémon Stadium 2 y el Transfer Pack. Otro error de dicho juego nos permitía cambiar el color de nuestro personaje. Además de que había otro error que nos permitía conseguir un Pokémon en el casino sin gastar ni una sola ficha. Pero este Pokémon que obtuviésemos no sería registrado en nuestra Pokédex. Sabemos de sobra que Suicune es la mascota de Pokémon Cristal, pero fue él el primer integrante de un trío legendario en ser la mascota de un videojuego. Más allá de los videojuegos, Suicune también adquirió un papel muy relevante y sobre todo muy activo en el manga de Pokémon en la saga de oro, plata y cristal. Los primeros movimientos característicos de Pokémon legendarios pertenecen a Houou con fuego sagrado y a Lugia con aerochorro. Las estadísticas de ataque, defensa, ataque especial y velocidad de Lugia están invertidas con las de su contraparte, Houou. Parte del diseño de Lugia podría estar basado en los rumores de Ningen, una criatura marina cuya existencia se rumorea cerca de los años 90, con el color plateado que lo caracteriza, los cinco dedos de sus alas o detalles como el hecho de que vive en el fondo del mar. En los sprites de Pokémon oro y plata, Ente carece de los mechones de pelo que caen en los extremos de su cabeza, asemejándolo más a la melena de un león. Blissey es el Pokémon que más experiencia base deja al ser derrotado, con 608, además de que es el único Pokémon cuya experiencia base supera el total de sus estadísticas. Además, este Pokémon junto a su familia evolutiva son los Pokémon que tienen las estadísticas más bajas en ataque y en defensa de todos los Pokémon. Porygon 2 es el único Pokémon que después de haber evolucionado por intercambio puede de nuevo evolucionar por otro intercambio. En el episodio 252 del anime nos dimos cuenta que Piloswine tiene unos pequeños ojos que son casi imposibles de ver. Además, Piloswine puede aprender poder pasado desde la segunda generación a través del movimiento huevo, pero a partir de la cuarta generación puede aprender dicho movimiento ya en su evolución. Existe una rivalidad entre Pinsir y los Heracros por conseguir la savia de los árboles, y esto es un proceso terriblemente natural. Al final de la presentación del videojuego de Pokémon Cristal, se puede observar que hay 7 Unown deletreando la palabra Cristal. Irónicamente, siempre se ha asociado a los Unown con Entei, y no con Suicune. En la película El Hechizo de los Unown aparece más forma de los Unown que no se han mostrado en los videojuegos, como los correspondientes a las letras griegas. A pesar de que en la tercera película mencionan a estos Pokémon como legendarios, en los videojuegos estos no se consideran como tan legendarios, aunque sí que aparecen como Pokémon raros en la Pokédex de Pokémon Rojo Fuego y de Verde Hoja. El Abecedarium Unown se ajusta únicamente al inglés, a pesar de que Pokémon es una franquicia japonesa. No obstante, tuvo esta decisión debido a que el inglés es un idioma considerado para ellos más internacional. Slowking puede ser tanto macho como hembra, sin embargo su nombre termina en King, que es el masculino de Rey, mientras que Reina sería Queen. Este hecho en algunas personas puede causar la falsa impresión que este Pokémon siempre es macho, pero esto no es así. Umbreon supone la evolución más problemática para Eevee si hablásemos de su personalidad, pues se asocia a este Pokémon de tipo siniestro con una personalidad mucho más brusca que la alegre de Eevee. Politoed tiene en su pecho y en su cabeza un diseño muy parecido a la planta Salvello, y curiosamente su pre-evolución Poliwag es un experto buscador de ellas. El Pokémon inicial que menos tarda en llegar a su etapa final es Totodile, alcanzando su última evolución en el nivel 30. Todos los nombres de las ciudades y de los pueblos de Yoto tienen alguna relación con la naturaleza. Aunque Yoto es la región más pequeña del mundo Pokémon, la cuarta ciudad más habitada está en esta, que se trata de Ciudad Trigal. La primera sería Ciudad Luminalia, Encalos, la segunda Ciudad Porcelana y Teselia, seguida de Ciudad Mayólica. La mayoría de los amigos de As han estado en este lugar. Tot para poder fotografiar directamente a un auténtico Articuno, Richie para conocer las Islas Remolino, Aura para participar en concursos Pokémon, Maya para participar en la Copa Pluvio o Brock para practicar su profesión como Doctor Pokémon, entre otros tantos amigos. El Profesor Elm es el único profesor Pokémon que no aparece en las intros de los juegos. En su lugar aparece el Profesor Oak. En Pueblo Primavera una chica dice que el Profesor Elm fue quien descubrió que Pikachu tenía una pre-evolución. En los primeros juegos donde aparece este profesor podría dar la impresión que es un anciano, pero por suerte en Heart Goal y en SoulSilver se ve claramente su edad. Junto con el Profesor Ciprés son los únicos profesores de Pokémon que en sus respectivos juegos no son los que te entregan una Pokédex. En el anime, Brock tuvo una Pesobol entregada por César, pero esta nunca se llegó a utilizar. Yoto, a diferencia de Kanto, posee más zonas rurales a excepción de ciudades individuales como Ciudad Trigal. Yoto además es considerada como la región más pequeña de todas. La curiosidad número 100 he querido dejarla para una de las figuras más importantes de los videojuegos, Satoru Iwata. Sin él no hubiésemos tenido dos regiones en Pokémon oro y plata. Uno de los mayores logros que aún recordamos de Pokémon fue gracias a su ingenio y sobre todo gracias a su pasión por los videojuegos. La Honor Ball apareció a partir de la tercera generación y la única forma de conseguirla en aquellas ediciones era comprando 10 Pokémon de golpe. Fue en Rubí, Zafiro y Esmeralda donde por primera vez conocimos al padre de nuestro protagonista. Según la Pokédex, Feebas es el Pokémon con peor aspecto, mientras que Milotic es el más bello. Hay muchos Pokémon como las evoluciones de Magnemite o de Veldum que pueden levitar, pero son vulnerables a los ataques tipo tierra por no tener su habilidad de levitación. Gyarados y Milotic tienen el mismo número de estadísticas base, solo que en este caso se invierten los valores del ataque de Gyarados por la defensa especial de Milotic. La defensa especial de Gyarados por el ataque especial de Milotic. Y por último, el ataque especial de Gyarados por el ataque de Milotic. A pesar de que Serindia es el Pokémon con menos puntos de salud, da dos puntos de esfuerzo en puntos de salud. Se generó un rumor de que la Mayabol, una Pokéball muy buena para Pokémon de tipo bicho y de tipo agua, era una Pokéball perfecta como sería la Master Ball y que nunca fallaría con Shursquid. Esto es totalmente falso. Por irónico que suene, Wingull es más rápido que Pelipper, a pesar de que este es su evolución. En el manga de Pokémon, todos los Pokémon de Blasco son de color verde. Hay algunos Pokémon como Pikachu o Relicant que se llaman exactamente igual en todos los idiomas. No hay ningún ataque de tipo psíquico de cualidad de concurso dureza. Si os fijáis bien, Pluvio solo lleva una capa en Pokémon Esmeralda, mientras que en Pokémon Rubí y Zafiro no la lleva. Hoenn es la única región donde se necesita un objeto especial, es decir, las gafas aislantes, para poder entrar a una zona y que después dicho objeto no tenga ningún tipo de utilidad. En la Ruta 120, cuando Máximo está en el puente para enseñarte cómo usar el detector Devon, el Kecleon que es invisible a nuestros ojos se refleja en el agua que hay debajo del puente. Aunque siempre se nos ha mostrado en el anime como los Pokémon legendarios son criaturas casi imposibles de vencer, el Charizard de Ash derrotó un Articuno en la octava temporada. En el episodio 353, en las preguntas para entrenadores, se dice que Arbok evoluciona a Sea Viper. En los videojuegos de Pokémon para Game Boy Advance, Smirgel en su apariencia normal tiene la cola verde y el Shiny la tiene roja, pero en Pokémon XD Tempestad Oscura el Smirgel normal la tiene roja y el Shiny verde. Ni Doran macho y ni Doran hembra desde la tercera generación, si les pones un mote, aparecerá el símbolo del género macho o hembra correspondiente detrás del nombre del color azul o rojo. Los Pokémon sin género como Veldum, que no son legendarios, pueden tener huevo escondito, sin embargo, no pueden hacerlo con otros Pokémon de su misma especie. Podríamos decir por la etimología de Slaking que se trata del Pokémon más perezoso de todos, siendo el rey de los vagos. Swampert es el Pokémon más poderoso de todos los Pokémon iniciales con unas estadísticas de 89 con 17, seguido por Charizard, Diplosion e Infernape con 89, así que enhorabuena Murky. La diferencia entre Torchic macho y uno hembra realmente es mínima, con un pequeño puntito en la espalda. Glalie pesa más que Rayquaza, a pesar de que este legendario le supera en más de 5 metros. En la tercera generación, al caminar por las zonas donde pueden aparecer Pokémon salvajes, algunas veces se escucha el grito de alguno de los Pokémon que pueden aparecer en esa zona. En esta generación, Salamence y Rayquaza son los únicos Pokémon capaces de aprender vuelo de forma natural. Irónicamente, y a pesar de que los dos Pokémon anteriores aprendan este movimiento de forma natural, no pueden ser reemplazados de forma natural posteriormente. En el anime, un pescador utiliza una Master Ball contra un Whiskas, y este se la come, y no lo captura, cuando eso es imposible. Mientras que cuando Aura captura un Munchlax, este se come la Poké Ball que está a la lanza, y aún así, lo captura. Aunque muchos videojuegos nunca tienes compañeros, en Pokémon Colosseum hay una chica que te sigue a todos lados, y te ayuda a identificar a los Pokémon oscuros. Existe una habilidad programada en Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda llamada Cacofonía, que no la posee ningún Pokémon y que se asociaría a Wismore. Los líderes del equipo Magma y Aqua, Magno y Aquiles, poseen sus nombres como alegoría a Alejandro Magno y al propio Aquiles de las leyendas griegas. Todos los profesores que conocemos coinciden con que Snorlax es el Pokémon más pesado, cuando aquí descubrimos que es Groudon. Sedin ya en los videojuegos solo tiene un punto de salud, y en la saga Mundo Misterioso, tiene más de uno. Donde ahí vemos a Nosepass tenemos que saber que está basado en los Moais de las Islas de Pascua de Chile. Las estadísticas totales y máximas de Slaking son equivalentes a las máximas de Groudon y de Kyogre. Si os fijáis bien, las orejas de Wynout son en realidad sus brazos. El Pokémon más rápido de todos es Ninjask, sin contar obviamente a Deoxys en su forma velocidad, con una velocidad base de 160. Uno de los trajes alternativos de Pikachu en el videojuego de Smash Bros. Brawl hace un guiño a la cinta verde que lleva puesta nuestra protagonista en Pokémon Esmeralda. Relicant está basado en el Celacanto, un pez que se creía extinto hasta que un pescador japonés pescó uno. Wynout puede aprender más movimientos que su evolución, Wobufet. Zangoos, un Pokémon característico por sus afiladas garras, no puede aprender el movimiento corte. Solo a partir de la tercera generación aparecen los símbolos de Lunou, exclamación e interrogación. A pesar de que Slaking no puede volver a ser un Slowpoke, el Apokedex de Pokémon Esmeralda dice que Sheldr puede soltarse de su cabeza. Slaking, si no fuera por su habilidad ausente, sería uno de los Pokémon más fuertes con su 460 de ataque. ¿Recordáis que os comenté que en las primeras dos generaciones Ash llevaba sus medallas puestas en su chaqueta? Pues a partir de la tercera generación las llevará en un estuche bastante más personalizado. La batalla de gimnasio contra Lana nos la podemos saltar hasta que llegamos al alto mando, donde como siempre se nos exige tener las 8 medallas de la región correspondiente. Se cambiaron algunos sprites de varios entrenadores en las versiones de Occidente. Por paradójico que suene, en Juan existen entrenadores guays que están surfeando, pero ni aparecen vestidos adecuadamente ni ninguno de sus Pokémon lleva la M o Surf. Si en un combate doble eliges usar un movimiento y antes de usarlo el Pokémon sube de nivel, aprendes el nuevo movimiento y sustituyes el que elegiste, usará el movimiento antiguo. Esta es una especie de bug. Scepta y Blaziken y Swampert se basan en seres que tienen una cresta. Si os fijáis bien, en el artwork oficial de Pidgeot en la primera generación poseía plumas amarillas en la cola. Luego ya en el artwork de la tercera generación solo tiene plumas rojas. El Medium es un entrenador que hasta la tercera generación no tuvo versión femenina. En la sexta ya veréis que desapareció la Medium mujer y desde entonces de nuevo solo hay hombres. Sedinge es el único Pokémon que nunca podría recuperar puntos de salud utilizando el movimiento de drenaje o un objeto que recupera puntos de salud porque siempre o tiene el 100% o tiene el 0%. Ofensivamente hablando, Torchic es un atacante especial, Combustken está equilibrado y Blaziken es un atacante físico. Vamos que dicho de otra manera, sus estadísticas bases se invierten al evolucionar. Hasta la mitad de la tercera generación, Mr. Mine tenía 4 dedos en las manos. A partir de Pokémon Esmeralda siempre ha tenido 5. Alana tiene un Altaria en el nivel 33, pero sabemos que Swablu no evoluciona hasta el nivel 35. Y además, este conoce Danza Dragón, un movimiento que no se aprende hasta el nivel 40. El evento que más ha durado corresponde a un Zigzagoon que estuvo disponible, ojo atención, durante más de 3 años. Wurple es el único Pokémon que evoluciona según el número de su genética. El estómago blanco de Wigglytuff hasta la tercera generación no subía por encima de su boca. En Rojo Fuego y Verde Hoja, cuando hablas con Zapdos en la central eléctrica, grita Arctic. Lo mismo ocurre con Moltres en el Monte Ascuas, y en realidad ellos no son Arctic 1. En la tercera generación, el interior de la boca de Rayquazar azul, ya en Pokémon Colosseum, pasó a ser roja. Y en las sucesivas generaciones pasó también a ser roja en los videojuegos principales. Norman posee al menos un Slaking en todos sus equipos entre todos los combates que se juegan contra él en la saga principal. Un fallo en la programación de Rubí, Zafiro y Esmeralda hace que los comentarios de la batalla contra Vito y contra Letty hablemos como de una especie de líder en singular. El único sprite de Erika donde no aparece una Pokéball es en el Rojo Fuego y en el Verde Hoja. En su fase beta, las ediciones de Joen iban a tener efectos de niebla y de nieve. Existen algunas canciones inéditas pertenecientes a la banda sonora de Pokémon Rubí y Zafiro, pero que nunca se llegaron a incluir en sus versiones finales. Los muñecos más difíciles de conseguir eran los de los Tres Reyes, debido a que debíamos tener un dispositivo especial para conseguirlos. La versión beta de Torchic tenía orejas. Nincada es el primer Pokémon capaz de evolucionar dos veces al mismo tiempo. En un principio, el Monte Cenizo estaba pensado para ser un monte nevado, pero terminó siendo un volcán. En su fase alfa, Pokémon Rubí y Zafiro iban a llamarse Pokémon Advance Game Boy o AGB para abreviar. Se suponía que los Pokémon Shellos y su evolución Gastrodon iban a aparecer en esta generación, pero finalmente no se incluyeron y salieron en la generación posterior. En Rojo Fuego y Verde Hoja, el sprite inicial del Profesor Oak sufrió un rediseño en su lanzamiento. En un principio iba a tener este aspecto. Existen sprites sin usar en el código de estas ediciones que finalmente no se utilizaron. ¿El por qué? Quizás para unos futuros eventos que nunca llegaron. A pesar de la mala imagen que pueda dar Shiftry y de que sea tipo siniestro, creedme que es un Pokémon muy defensor de los seres a los que ama, siendo capaz de proteger a su entrenador hasta la muerte. Así que, ya sabéis, no juzguéis a alguien por su apariencia. En esta generación Minum aprende dos veces el movimiento llanto falso. Hubo una creencia popular de que esto se trataba de un fallo de programación, cuando en realidad esto fue intencionado debido a que en la quinta generación se repitió. Aparte, en la tercera generación Minum y Plusle aprendían los mismos ataques. No obstante, ya a partir de la cuarta, esto cambió. Sableye tiene una serie de gemas en su espalda. Estas son un rubí y un zafiro. ¿No os parece un tanto curioso teniendo en cuenta las ediciones en las que aparece? Hablando de Sableye, ¿sabíais que hasta la sexta generación era un Pokémon que a pesar de no tener ninguna evolución, era uno de los Pokémon con menos debilidades? Lilip es el único Pokémon fósil basado en una planta prehistórica, a diferencia de sus demás compañeros prehistóricos. Milotic es un Pokémon que se encuentra inspirado en la Venus de Milo, con la que guarda la característica de ser una representante de la belleza. Ahí donde vemos a Tropius, una de las partes de su cuerpo es comestible, en particular las frutas que le crecen alrededor de su cuello. Aparte, y aunque poca gente se dé cuenta de este dato, Tropius es el Pokémon que verdaderamente se inspira en un Diplodocus, y no en este caso Aurorus, el cual se basa en un Armagasaurus, y no en un Diplodocus. La mayoría de Pokémon fantasma que existen poseen una velocidad considerable. Sin embargo, Duskull y su rama evolutiva son Pokémon extremadamente lentos, aunque eso sí, cuentan con una defensa bastante importante. Existe una contradicción en la Pokédex de Joen al explicar que Vanette cobra vida siendo un muñeco que fue arrojado a la basura cuando en realidad evoluciona de Shuppet. Castform es el primer y único Pokémon que es capaz de cambiar su forma dependiendo del clima que haga. Además, si tenemos un Castform Shiny, no notaremos ninguna diferencia en cuanto a su color se refiere en cuanto cambie de forma. El color de los ojos de la rama evolutiva de Snorult no cambia ni siquiera en su forma Shiny. Relicant como tal se basa en un animal prehistórico, sin embargo, el Pokémon no es considerado como tal. Como bien sabréis, Vagon es un Pokémon cuyo sueño es volar. Lo curioso de esto es que, fruto de su impotencia, se suele desahogar dando cabezazos contra rocas. La evolución de Vagon, Shelgon, es un Pokémon acorazado sin boca y sin garras, y paradójicamente puede aprender mordisco, triturar o garra dragón. Veldum, junto a sus evoluciones, es el Pokémon no legendario con el ratio de captura más bajo. En la película de héroes Pokémon, tanto Latios como Latias tienen una habilidad oculta llamada Visión Compartida, pero esta habilidad como tal no existe en los videojuegos y poseen realmente la habilidad Levitación. Existe una máquina basada en Kyogre en el Pokémon XD Tempestad Oscura llamada Robo Kyogre, que nos permite desplazarnos a Isla Tempesta. Una de las mayores dudas que muchos tienen es si de verdad Kyogre y Groudon llegan a enfrentarse en el anime de Pokémon. Pues ya os respondo yo que sí. Ambos generan el primer combate entre legendarios mascotas de ediciones del anime, generando unos capítulos de los más épicos que hemos podido ver. Así que os dejo abajo en la descripción cuáles son los episodios de los que os hablo. Aparte, en estos mismos capítulos hace aparición el líder del alto mando, Lance, junto al característico llarador rojo del lago Furia, que en este caso ya sería un Pokémon suyo. En la tercera generación era prácticamente imposible conseguir a Hirachi. La única manera, vamos a decir, legal de obtenerlo era mediante otro videojuego, el Pokémon Channel. No obstante, existía otro método de conseguir este singular Pokémon, pero esto ya no era en Occidente, sino en Japón y en Estados Unidos con el denominado Bonus Disk, que se obtenía reservando el mismo juego de Pokémon Colosseum. Podemos llegar a pensar que Deoxys podía adquirir cualquier forma en esta tercera generación. Pues bien, esto es falsísimo, ya que únicamente podía adoptar una forma dependiendo del juego en el que estuviese. Así, en Pokémon Rojo Fuego tenía su forma ataque, en Pokémon Verde Hoja tenía su forma defensa, en Ruby y Zafiro su forma normal, y en Esmeralda tenía su forma velocidad. Una de las mayores leyendas de la tercera generación de Pokémon expresaba que se podía ir al espacio con el cohete espacial de Ciudad Garia. Lamentablemente, esto se quedó en leyenda. Y una de las apariciones más especiales de esta generación fue la de Misty en el episodio 320 del anime. Aparición que nos hizo desprender más de una lágrima no solo por su regreso, sino por la despedida del Pokémon que la acompañó y que nos acompañó durante decenas de aventuras. Togepi. A partir del videojuego de Pokémon Platino, en España al menos, se censuraron las tragaperras porque decían que incitaban a ellas. En el anime pensaron en cambiar el protagonismo de Pikachu por el de Pachirisu, pero generó tanta polémica que finalmente dejaron a Pikachu como la mascota inicial de la serie. Spiritomb está compuesto por 108 espíritus, pesa 108 kilos y es el número 108 de la Pokédex de Sinnoh. ¿Casualidad? No lo creo. Porygon Z cierra la rama evolutiva más extraña de todo Pokémon al ser una evolución por intercambio de un Pokémon que ya necesitaba ser intercambiado con anterioridad. Además, Porygon 2 y Porygon Z nunca han salido en ningún capítulo del anime. Geatran y Cresselia, a pesar de tener género, no pueden criar ni siquiera con un dito. Yanma, Piloswine y Tangela solo evolucionan al aprender poder pasado, ya que sus evoluciones están basadas en animales prehistóricos. En los videojuegos HeartGold y SoulSilver, la descripción de lanzarrocas dice que lanza pequeñas rocas al objetivo, pero la animación lanza una única roca. Si jugáis a Pokémon Battle Revolution os daréis cuenta de que Venomoth es capaz de dormir con los ojos abiertos y de que Blastoise, cuando usa Hidrobomba, emite dos chorros por sus cañones y al enemigo le llega solo uno. Yanma, a pesar de que tiene ojos normales, tiene la habilidad Ojo Compuesto, pero su evolución, Yanmega, que sí que tiene los ojos compuestos, no tiene esta habilidad. Si limpias al máximo las medallas de Pokémon Diamante, Perla y Platino y las tocas una por una desde la medalla Lignito hasta la medalla Faro, estas producen la escala ascendente de Do Mayor. Y si hacéis lo mismo en un estado de peor limpieza, producen una escala mayor pero de menor frecuencia, es decir, más grave. La última evolución de los Pokémon que se obtienen al principio de la aventura, eliminan las ventajas y desventajas que tienen sobre los otros, debido a que adquieren un tipo secundario que les da ventaja o resistencia sobre el tipo al que antes estaban en desventaja. El Objeto Telescopio tiene un error en su descripción en Pokémon Diamante y Perla, ya que menciona que aumenta el índice de golpe crítico cuando lo único que aumenta es la precisión. Con la aparición de Regigigas, todos los Regis son débiles al tipo lucha. El Pokémon con mayor nivel que se puede capturar es Magikarp en Pokémon Platino usando la super caña en la zona descanso, saliendo desde el nivel 1 hasta el nivel 100. A pesar de que algunas evoluciones de Eevee tienen una apariencia más dulce y femenina como Espion y Glaceon, hay más probabilidades de encontrar uno macho que uno hembra. En la cuarta generación todos los Pokémon de tipo fuego pueden aprender rayo solar y los de tipo agua pueden aprender rayo hielo menos Magikarp. En la cuarta generación el movimiento destello pasó de ser una MO a una MT. En el anime algunos Pokémon utilizan movimientos contra Pokémon que se supone que son inmunes ante dichos movimientos, pero que aún así les afectan. Veas el capítulo 533 en el que el puño trueno de Lectabus afecta a unos Gligar, a pesar de que estos son de tipo tierra. No había Pokémon con nivel 1 en los videojuegos hasta que en la cuarta generación los Pokémon nacidos de huevos tenían ese nivel. Antes nacían con el nivel 5. En Exploradores del tiempo y de la oscuridad aparecen todos los Pokémon hasta la cuarta generación menos Shaimin y Arceus. Piplup es un Pokémon tremendamente orgulloso, a tal nivel que no acepta comida de otras personas a no ser que sea de su entrenador, como demuestra en el anime. El 12 de enero en Diamante y Perla la nieve que cae en Ciudad Punta Nueva es brillante, esto es debido a que es el cumpleaños de Junichi Masuda. Si no está inspirada en la isla japonesa de Hokkaido y su ciudad más grande, Sapporo, se encuentra exactamente donde está Ciudad Jubileo. En esta generación solo se introdujeron 5 Pokémon de tipo fuego, Chimchar, Monferno, Infernape, Magmortar y Geatran. Si bien en la segunda y tercera generación el sprite de Mantine incluye un Remoraid, en la cuarta generación Remoraid ya no aparece en el sprite de Mantine. Y hablando de Mantine, es cierto que se introdujo super evolución, pero también se incorporó una de las formas más curiosas de hacer evolucionar a un Pokémon. Esto consistía en llevar contigo un Remoraid para que Mantine pudiese evolucionar a Mantine. A pesar de que a Mew se le puede enseñar cualquier movimiento, el tutor de movimientos de Cometa Draco rehusará de enseñarle este movimiento por no pertenecer al tipo dragón. La cuarta generación es la más poderosa con un total de 37 Pokémon que superan los 85 de estadísticas base, siendo la segunda generación la más débil con tan solo 17 Pokémon. En Pokémon Diamante y Perla, en la función del Pokerreloj de calculadora, cualquier operación que dé como resultado un número entre el 1 y el 493 emitirá el grito del respectivo Pokémon al que pertenezca. Cuando Chimchar duerme, se le apaga la llama de su cola. En los videojuegos, los mensajes secretos de lugares como Cueva Punteada o Ruinas Sosiego están escritos en otros idiomas. La región que más Pokémon legendarios había introducido hasta entonces fue Sino, con un total de 14 especies. Contando esta generación, Ash ha capturado a 3 Pokémon con forma tortuga, Squirtle, Torkoad y Turwig, y a 3 Pokémon con forma de simio, con Primip, Aepum y Chimchar. Arceus es el Pokémon legendario que aparece con más nivel, cosa que no sucede con Regigigas, que justamente aparece en el Templo Punta Nueva al nivel 1 en Pokémon Platino. Cránidos y Rampardos son los únicos Pokémon fósiles de tipo roca puro. La forma en que Ash obtiene a Chimchar es similar, aunque no igual, a como consigue a su Charmander, ya que ambos Pokémon no los trataban bien sus anteriores entrenadores. Geatran es un Pokémon legendario a pesar de tener género. Manaphy, a pesar de ser un Pokémon legendario, sí puede criar con un dito y del huevo nacería su cría, Fione. Carnavine es el único Pokémon de tipo planta que tiene la habilidad Levitación, y sin embargo esto es contradictorio, porque aprende a Raigo. La descripción de la Buceoball cambió de Hoenn a Sinnoh, ya que en Sinnoh no puedes bucear. En un primer momento, se creía que Lucario iba a ser un Pokémon legendario por su papel protagonista en la octava película de Pokémon, Lucario y el Misterio de Mew. En la cuarta generación se pueden usar Pokéball adornadas con sellos en los concursos. Hasta la cuarta generación, las regiones del mundo Pokémon estaban basadas en sitios de Japón. Lucario, Deoxys y Gardevoir eran de los Pokémon más votados para salir como personajes jugables en Super Smash Bros. Brawl, y dos de ellos fueron puestos como Pokémon de Pokéball, pero Lucario se convirtió finalmente en el tal ansiado personaje jugable. Hay Pokémon que para evolucionar necesitan aprender un determinado movimiento, como sería el caso de Piloswine o de Líquito. Algunos Pokémon salvajes aparecen en su forma evolucionada sin tener el nivel necesario, como sucede con Gastrodon, que aparece en el valle eólico surfeando y que puede aparecer del nivel 20 al nivel 30, cuando normalmente evolucionan al nivel 30. El nombre de Darkrai significa llanto oscuro, y siempre se le ha asociado por equivocación al tipo fantasma más que a su tipo, el siniestro. La décima película de Pokémon está inspirada en algunos lugares emblemáticos de España, como sería la Sagrada Familia de Barcelona. La inicial de los Pokémon de Alga y Palkia es la misma que la de su propia Piedra Preciosa, Diamante y Perla. A pesar de que Stelix evoluciona por intercambio, a este se le puede capturar en algunas áreas de las distintas regiones, como por ejemplo en la Calle Victoria. ¿Recordáis la zona Safari de Oro y Plata a la que no se podía acceder que os comenté en las 100 curiosidades de la segunda generación? Pues bien, en HeartGold y en SoulSilver esta ya por fin se terminó, y es posible acceder a ella sin ningún tipo de problema. En el capítulo 549 de Pokémon, perteneciente a la cuarta generación, el Team Rocket por fin enviaría un Pokémon a su jefe, en este caso un Yanma, que finalmente sería rechazado. No obstante, Jessie se encargaría de cuidarlo. En los primeros sprites de Empoleon su cuerpo era azul, mientras que en las versiones en 3D es negro. Torterra, Infernape y Empoleon se basan en seres mitológicos. Ahí donde vemos a Skorupi, este se basa en un escorpión, y Drapion, su evolución, se basa en un uropígido. Paragly se inspira en un gato doméstico y en el típico cliché de una señora de cierta edad acomodada. Gardenia es la única líder de gimnasio que utiliza un Pokémon inicial en su equipo. En el primer artwork de Yasmina, ella tenía los coleteros amarillos, que junto al vestido blanco recordaban a la flor de Yasmín. Después, en Heart Goal y en Soul Silver, los pusieron rojos, el mismo color de las esferas de Anfaros. En Diamante, Perla y Platino, Yasmina usa en los super concursos un Stilix llamado Pétrido, que tiene el mismo nombre que el que ella misma te intercambia en Heart Goal y en Soul Silver. Y como paralelismo con estos videojuegos, Sindakwil, Totodail y Chikorita aparecen a lo largo de la duodécima temporada y en la película de Arceus y La joya de la vida. Desde la cuarta generación para evolucionar de Ninkada a Sedinja, se utiliza una Poké Ball común de la mochila del entrenador. Antes, se copiaba la de Ninkada, es decir, que si Ninkada iba en una Ultra Ball, Sedinja iba a ir en otra Ultra Ball. Todos los Toxicroak que han aparecido en el anime tienen el color de su forma shiny, aunque nunca mencionan que lo sea. En la Torre Bellsprout de Heart Goal y de Soul Silver, aunque juegues de noche, los rayos de luz atraviesan las ventanas del último piso. En la segunda generación, Fredo vestía veraniego con pantalón y camisa corta. En la cuarta generación, utiliza ropa invernal de chaqueta y de bufanda. En la revancha de Pokémon Heart Goal y de Soul Silver, Jasmine utiliza a Magnesone y a Empoleon. Esto podríamos interpretarlo como un guiño a su aparición en Sinnoh en los juegos principales. Inverna es la única líder del gimnasio de Sinnoh que utiliza en su equipo a dos Pokémon de la misma línea evolutiva. Empoleon es el Pokémon inicial totalmente evolucionado con más resistencias, siendo resistente a diez tipos e inmune a uno. Además, hasta la sexta generación el tipo acero era resistente al fantasma. Los Pokémon de Electro no tienen diferencias de género. Munchlax apareció en tres juegos antes de lanzarse al mercado con las dos ediciones oficiales de Perla y de Diamante. Estos videojuegos fueron Pokémon XD, Pokémon Mundo Misterioso y Pokémon Dash. Martial es un líder de tipo lucha con un pasatiempo relacionado con el agua, como sería el surf surfista. Y Mananti es un líder de tipo agua con la lucha como pasatiempo, siendo la lucha libre. Y curiosamente, ambos usan ropa con los mismos colores. En el artwork oficial de Blanca en oro, plata y cristal, tiene el pelo más oscuro que el ribete de la camisa. En Heart Goal y en Soul Silver, es justamente lo contrario. Lucario forma parte de todos los equipos de brega en todas las generaciones. Algunas rocas que vemos en el Pokéatlón tienen forma de Metagross. El sprite de Registeel fue reeditado en occidente, pues en la versión japonesa y americana tenía una pose que recordaba al saludo fascista. A partir de la cuarta generación ya podíamos escoger la forma de Deoxys que quisiéramos en un mismo videojuego, algo que no podíamos hacer con anterioridad. Solemos hacer hincapié en el increíble encuentro con Arceus, no obstante, en Pokémon Diamante, Perl y Platino nunca se pudo obtener este Pokémon de forma legal. Y en la misma sala origen podemos notar como las pequeñas composiciones que envuelven su atmósfera ya las habíamos escuchado. Nada más comenzar nuestra aventura en Sinnoh. En un principio Darkrai iba a ser un Pokémon errante, pero finalmente terminaría teniendo su particular evento. Más de 10 Pokémon sufrieron modificaciones en sus sprites, siendo el más notorio, el de Gastrodon. Algunas funciones del Pokéreloj se encuentran ocultas y no son desbloqueadas por eventos de Nintendo, como sería el caso del cronómetro de Voltorb o la alarma de Loudred. El muñeco de Lucario únicamente se podía conseguir en un evento de Japón. Giratina cuenta con dos sprites únicos que jamás se utilizaron, tanto en su forma distorsionada como en su forma origen. En la fase beta de estos videojuegos, el aspecto que luciría nuestro rival era bastante diferente al aspecto final que lo definiría. Weebaile y Munchlax también sufrirían una modificación en su diseño de Ikara al estreno de las ediciones finales. Por primera vez podíamos ver formas alternas de algunos Pokémon dependiendo del lugar o del objeto que tuviesen, véase Giratina, Shaming o Rotom. La cuarta generación es recordada ya no solo por las novedades que se introdujeron, sino también porque fue la que mejor trató a los eventos y por ello es la que más tiene. En el anime fue la segunda región seguida de Kanto que mostró a los miembros de su alto manto. Hubo una serie de objetos inéditos que jamás vieron la luz en las ediciones ya originales, como por ejemplo el Ticket Barco, con el que supuestamente viajaríamos en el SS Anne, o la Piedra Magma, que se terminaría utilizando en Pokémon Blanco y Negro 2. El diseño del estrado Mistrio iba a tener un diseño diferente al que finalmente tuvo. Vespi Queen era el Pokémon que contaba con más movimientos exclusivos antes de la llegada de la séptima generación. El huevo de Manafi es el único huevo que se diferencia con mucha claridad de todos los demás, destacando su aspecto físico como por el sonido que emite. Galade es literalmente la contraparte de Gardevoir si nos referimos a como sus características de ataque están invertidas. El primer legendario que vemos en el anime de Sinnoh es Mesprit, haciendo una especie de guiño a como Ash vio a Ho-Oh en el primer capítulo del anime. Fijaos bien en el trío del lago, cada uno adopta una posición concreta respecto a sus ojos. Rotom posee la habilidad Levitación, una habilidad que en su forma ventilador es inútil, a no ser que su oponente tenga la habilidad Rompemoldes. Además, nuestro primer encuentro con Rotom era digno de un Pokémon legendario, o al menos eso parecía debido a que únicamente había uno. Tenía su propio evento, y la música que lo acompañaba era típica de los legendarios. En Pokémon Platino, la forma origen de Giratina tenía el mismo peso que su forma modificada. No obstante, esto cambiaría en posteriores ediciones. A pesar de que Heard Goal y The Soul Silver son remakes de oro y plata, también suman la narrativa y las novedades más importantes de Pokémon Cristal, dando un papel relevante a la figura de Suicune como a la de Usinn. Es cierto que todas las regiones están inspiradas en lugares reales, y Tesellia está inspirada en Nueva York. Meloeta como tal no tiene género en los videojuegos, pero en el anime se refieren a ella como si fuese una checa. Los Pokémon que se encuentran bajo un estado determinado cambian su animación a partir de esta generación. En Pokémon Blanco y Negro 2, después de haber vencido a N en su propio castillo, aparecerán sus Pokémon en las rutas en las que combatimos contra él en Pokémon Negro y en Pokémon Blanco. A partir de la quinta generación, si tenemos un Pokémon que ha sido envenenado, a este no se le restarán los puntos de salud fuera de combate. Y aparte, esta generación fue la que más Pokémon de tipo acero introdujo. En algunos lugares de Tesellia, si pulsas el botón B, algunos entrenadores se moverán más rápido o directamente cambiarán su posición. En las ruinas submarinas de la Bahía Arenisca, hay una baldosa del suelo que tiembla ligeramente, situada cerca de donde está la Tabla Acero. Si os fijáis bien, las serpentinas que están en la cabeza de Keldeo en su forma brío, hacen referencia tanto a Cobalion, como a Virición, como a Terrakion. Cuando se estrenó la quinta generación, hubo un rumor bastante fuerte de que Alomomola era la evolución de Lubdis, cuando esto realmente es falso, aunque se parezca notablemente. A ver que esto queda entre nosotros, pero... son jodidamente iguales, tronco. A partir de esta generación, se cambió el método evolutivo de Fibas a Milotic, siendo esta vez por un intercambio con Escama Bella, en vez de subir su cualidad de belleza. Si os fijáis bien, en la región de Tesellia, los nombres de los líderes de gimnasio como de su campeón están basados en plantas. La quinta generación fue la que más Pokémon de tipo dragón introdujo. Según vas avanzando en el videojuego de Pokémon blanco y negro, las cajas del sistema de almacenamiento de Pokémon van a ir aumentando. Esta generación es la que más Pokémon Shiny te asegura conseguir, con los casos de Weevil, Dratini y Axorus. Y sí, se dice Weevil, sí, yo también he flipado, pero se dice así. La habilidad e ilusión de Zoroark en Zoroark, el maestro de las ilusiones, le permite usar los movimientos de los Pokémon en los que se transforma, mientras que en los videojuegos únicamente cambia su apariencia. En Pokémon Conquest, un spin-off de esta franquicia, los Pokémon no tienen género, pero para evolucionar de Kirly a Galade, su entrenador debe de ser un hombre, y con Snorunt a Frostlass, su entrenadora debe de ser mujer. Aparte, este videojuego es poco conocido porque no nos llegó a nuestro idioma, siendo uno de los Pokémon más desapercibidos, al menos en España. Y como tal, Conquest se ambientaba en la Japón feudal, pero comete algunas incongruencias, como el hecho de que te aparezca Mewtwo cuando se supone que este Pokémon fue creado artificialmente. Con la incursión de Zorua y de Zoroark, Dito, Mew y Latias son los únicos Pokémon capaces de convertirse en otros Pokémon. Como tal, Teselia también exploró el buceo, haciendo que Joen no fuese la única región con tal exploración. Madre mía, ¿no sería yo aquí un Gustavo Adolfo Becker con este pareado? Según la Pokédex, la gente del pasado de Teselia utilizaba los excrementos de Darumaka para calentarse en invierno. Es ahora cuando debo decir, menuda mierda. La quinta generación es donde más Pokémon se han agregado con un total de 156. Serperior es el Pokémon más alto de todas las evoluciones de los iniciales. La Pokédex de Teselia es la única que no registra evoluciones de Pokémon de otras regiones. Cattleya, un integrante del alto mando de Teselia, ya tuvo una aparición en la cuarta generación de Pokémon en el Castillo Batalla. Zekrom y Reshiram son de los Pokémon legendarios más fáciles de capturar por su alto ratio de captura, pudiendo capturarlos con una Veloz Ball nada más empezar su combate. La habilidad Toque Tóxico, una habilidad introducida en esta generación, tiene una diferencia entre Japón y Occidente, ya que en Japón tiene un 50% de posibilidades de envenenar por contacto al Pokémon rival, mientras que en Occidente esto se rebaja al 30%. Por favor, pausad ahora mismo el vídeo y probad a decir a lo Momola al revés. ¿Lo has hecho ya? Perfecto. Te habrás dado cuenta de que su nombre es un palíndromo, dato que también ocurre con otros Pokémon como Eevee o con Ho-Oh. La decimocuarta película de Pokémon es la única que, como en los videojuegos, tiene dos versiones distintas con sus respectivos Pokémon exclusivos. Hydraigon es el Pokémon que más niveles necesita para llegar a su propia etapa final de evolución. Entre otros Pokémon, Larvesta y Arceus son Pokémon que aprenden movimientos cada 10 niveles. Tornadus es el único Pokémon de tipo volador puro. El nombre de Palpitoad se debe tanto a Palpitation como a Toad. Existieron diferencias en los sprites de la beta de blanco y de negro con los que finalmente salieron al mercado. Existe un bug en el gimnasio de Ciudad Teja que nos permite atravesar distintas rocas. La En Sueño Wolf fue una Pokéball introducida en esta generación y era exclusiva para los Pokémon del bosque Nexo. Serperior, Emboar y Samuroth se basan en guerreros de diferentes culturas, en este caso en las culturas de Francia de Luis XIV, en la Antigua Grecia y en la Japón feudal respectivamente. En Ciudad Esmalte existe un glitch que nos muestra una caja que es imposible de ver, siendo catalogado este glitch como la cajonera fantasma. Junko es el único líder de gimnasio de tipo hielo con todos sus Pokémon de hielo puro. Seismito se inspira tanto en el sapo de Surinam y en los efectos de la resonancia capaz de crear terremotos. Como os habréis fijado, el pelo de Milo, Zeo y Maiz se inspiran directamente en las evoluciones de sus Pokémon. Timpole se basa en un renacuajo y en unos cascos para escuchar música. Hasta la quinta generación no existe un Pokémon de tipo dragón puro en su última etapa evolutiva. Y además las MT solo podían ser enseñadas una vez hasta la llegada de esta generación. Dedenne se basa tanto en un hamster japonés como en una antena de televisión. En los combates de las anteriores generaciones únicamente veíamos parte de la espalda de los Pokémon y ya en esta generación se permitió ver todo su cuerpo entero. Como he mencionado, la mejora gráfica de Pokémon no solo se notó en un aumento de la perspectiva, sino que también se pulieron detalles como la sombra de los Pokémon, las cuales ya eran muchísimo mejores en vez de ser meros círculos. En la ruta 19 utilizando Surf, podemos utilizar un pequeño fallo de programación para atravesar una de las paredes de la zona. Según con quién nos encontremos del trío de genios se desarrollará un clima u otro. En Pokémon Blanco y Negro 2, si vamos a la Isla Libertad con un Victini en nuestro equipo, este saldrá de su Poké Ball para dar una vuelta por la habitación. Esto además es una referencia al método de obtención de este Pokémon en blanco y en negro. El trío de las nubes basa sus nombres en una deidad en concreto, Eneolo, dios de los vientos, aunque cada uno de ellos se enfoque tanto en los tornados, como en los truenos, como en la tierra. Victini es el Pokémon que más movimientos propios posee, y aunque nos cueste creerlo, este mismo Pokémon no posee como tal un número en la Pokédex de Tesellia, aunque aparezca el primero, siendo identificado como un 0-0-0. Por primera vez los gimnasios eran distintos entre sí, ya no eran clónicos como habíamos visto desde fuera, y cambiaban totalmente los unos de los otros. Emboar es el único Pokémon inicial de tipo fuego que no tiene la misma habilidad oculta que sus pre-evoluciones. De hecho, las habilidades ocultas fueron un concepto nuevo creado en esta misma generación. Todos los objetos clave que existieron en la anterior generación aparecían en los datos de estos videojuegos. Por mucho que os esforcéis, es imposible capturar a Reshiram o a Zekrom en su forma Shiny en esta generación. El primer contacto que tuvimos con esta generación fue en 2010 con Zorua y con Zoroark, los cuales fueron denominados como el misterioso Pokémon Z. Y esta misma quinta generación fue la primera en compartir una generación anterior en la misma consola, en este caso con la Nintendo DS. Mirto es el primer campeón que no podemos volver a retar hasta habernos pasado la historia de su videojuego. Irónicamente, los mismos Pokémon de este entrenador sufren una bajada de nivel en Blanco y Negro 2 cuando se supone que al ser un videojuego que transcurre dos años después deberían de haber aumentado su nivel. Por primera vez tendríamos una profesora en vez de un profesor. Muna posee una leyenda urbana de que fue un Pokémon pensado para la primera generación, ya que una entrenadora de las primeras ediciones de Pokémon nos hizo una alegoría de dicha criatura. En la decimocuarta película la habilidad tino victoria de Victini en vez de aumentar la precisión de sus movimientos lo que hace es aumentar su potencia. Muchas ciudades de Tesellia tenían nombres asociados con materiales de construcción como por ejemplo Pueblo Arcilla o Ciudad Porcelana. Si hacemos un golpe crítico, la animación que se generará será diferente a la original. A diferencia de anteriores ediciones la mascota de Negro y Blanco 2, es decir Kyurem, no puede ser capturado en la misma historia principal antes del alto mando. Por primera vez tendríamos cambios de estación en un videojuego de Pokémon, esto generaría además que apareciesen distintos Pokémon dependiendo de cada una de las estaciones. Y aunque cueste creerlo, Tesellia es la región que cuenta con más líderes de gimnasio, teniendo un total de 14. La llegada de esta generación fue un punto de inflexión ya no solo en cómo se quiso concebir el inicio de su aventura, en la que no tendríamos contacto con Pokémon de pasadas generaciones, sino que las rutas se reiniciarían desde cero creando un nuevo recorrido. Existe una equivocación bastante común al pensar que Tesellia fue la primera región basada en Estados Unidos, cuando realmente fue la segunda ya que la primera era la de Aura. Esta misma generación es la que cuenta con más formas alternativas de Pokémon. En el comienzo de Blanco y Negro 2 se nos entregan 10 Pokéball y no 5 como en las anteriores entregas. Tirtouka es el primer Pokémon fósil que no es tipo roca primario a diferencia del resto de fósiles que ya conocemos. Además, este Pokémon guarda un increíble parecido con un Pokémon Beta que no salió al final en los videojuegos de oro y plata, pero que apareció en una revista de 1997. Si probáis a capturar a un Pokémon en una nueva zona de Blanco y Negro 2 y después lo intercambiáis en las ediciones anteriores, no os especificará el lugar en el que se capturó. Las estadísticas de ataque, ataque especial, defensa y defensa especial están invertidas entre Kyurem negro y Kyurem blanco. Aunque Ferrosid no posee ninguna extremidad, puede aprender ataques como garra metal. Otra incongruencia de la decimoquinta película de Pokémon es que Kyurem no necesitaba a la punta ADN para transformarse. En un principio, el nexo de Selia estaba pensado para aparecer en las primeras ediciones de Blanco y Negro, pero por falta de tiempo pospusieron su aparición en Blanco y Negro 2. La campeona Iris comparte grandes similitudes con Pluvio, al tener en cuenta que ambos fueron líderes de gimnasio que en ediciones posteriores se alzarían como campeones de la región. Además, en un episodio especial del anime, tendríamos uno de los combates más increíbles protagonizado tanto por su personaje como por el de Débora, en el que se enfrentarían como dos auténticas líderes de Pokémon de tipo dragón. El sprite de Simipú realiza las acciones del popular juego de piedra, papel o tijera. Vigíeme, un Pokémon que no posea alas puede aprender el movimiento Ala de Acero. Hasta ese preciso momento, Conkeldur era el Pokémon de tipo lucha con la estadística de ataque más alta. Timburt, Gurdur y Conkeldur se inspiran en trabajadores de construcción, en payasos de circo y en el paso del tiempo en humanos y en las propias construcciones. Los nombres de los ataques que estáis viendo en pantalla llevan implícito el tipo de los Pokémon a los que representan. Si dormimos a un Watchog, apenas notaremos diferencia en su sprite porque sus ojos no son los grandes círculos que vemos en su rostro, sino los pequeños puntitos de su interior. Según la Pokédex de blanco y negro, Scrafty lanza ácido por la boca, sin embargo, no aprende ningún ataque relacionado con ácido. La máscara que lleva Yamask sujeta es la que posteriormente tendrá en su frente Cofagrius. Una de las aportaciones de esta generación fue el musical Pokémon, que se encuentra directamente inspirado en Broadway y en el que podíamos vestir a nuestros Pokémon. Si nos enfrentamos un Zoroark salvaje, la melodía del combate será distinta a la que acompaña al resto de combates contra Pokémon salvajes. Y como buena referencia al mundo animal, si intentamos dormir tanto a un Joltik como a un Galvantula, estos dos Pokémon jamás cerrarán sus ojos porque no poseen párpados. Además el mismo Joltik forma parte de los cinco Pokémon más pequeñitos que existen. A Cryogonal le pasa lo mismo que le sucede a Mew, que al no tener género y poder aprender atracción, este movimiento no le sirve absolutamente de nada. Entre Headmor y Durant se establece un vínculo de depredador y depresa, teniendo en cuenta que uno se basa en un oso hormiguero y el otro en una hormiga. Como tal, esta generación ha sido la única que no ha aportado ninguna preproducción o una evolución de Pokémon de entregas anteriores. Y los espadachines místicos hacen referencia a los tres mosqueteros de Dumas y en el que Keldeo sería una especie de D'Artagnan. En Pokémon X6 si nos aparece un Zangus y un Seviper en una horda, ambos se atacarán entre ellos debido a que son rivales. El tipo Hada fue añadido en esta generación. La película de Juppa es en la que más Pokémon legendarios aparecen. Al Mega Evolucionar Stilix alcanza la defensa más alta conocida junto a Mega Agron y Shaken. Y hablando de Stilix, ¿sabíais que fue uno de los Pokémon más usados durante la Guerra de Kalos? Lidleo es el primer Pokémon que aparece en la Pokédex con el tipo normal como secundario. Noibat y Noiber también innovaron al tener el tipo volador como tipo primario. Ahí donde vemos a Spritzy vemos un Pokémon que se basa en una cría de flamenco. Y Aromaty se basa tanto en una bailarina de flamenco como en el mismo flamenco. Chessnaut, Delfox y Greninja se basan en personajes típicos de RPGs con el guerrero, la bruja y el ninja respectivamente. Hasta la sexta generación el spray trasero de Zangus no dejaba claro que su cola acababa en tres puntas. En los bocetos oficiales de Braixen se observa como el palo de su cola representa al mismo tiempo una escoba de bruja como una varita. Delfox se inspira tanto en un Fennec como en las Kitsune Mochi como en las brujas de las leyendas europeas. En el episodio Delta, Máximo pide a Pluvio que ocupe su puesto de campeón cuando él lo deje y esto genera una referencia directa a Pokémon Esmeralda. El diseño de Mega Metagross está compuesto tanto por un Veldum como por un Metan como por un Metagross. El diseño del Bosque Novarte y del Bosque Verde son idénticos. Litleo y Pirroar tienen una combinación de tipos exclusiva hasta la fecha con el tipo normal y con el tipo fuego. Kalos es la única región que no tiene ningún líder especializado en el tipo fantasma, ni del alto mando, ni de un gimnasio. Gracias a la innovación del Safari Amistad ahora podemos capturar a Pokémon iniciales salvajes, algo que nunca antes había ocurrido. Para poder entrar al Palacio Zenith se nos piden mil Pokécuartos, sin embargo, si no llevamos tal dinero, el portero nos dejará pasar sin ningún tipo de problema. En el mismo palacio podemos encontrar un cuadro que hace alusión al Rey Sol, Luis XIV de Francia, y el mismo palacio tiene como influencia la que fue su residencia, el Palacio de Versalles. En Pokémon XVI, si entramos en el Instituto Paleontológico, podemos ver fósiles Helix y los meteoritos con los que podemos cambiar de forma nuestro Deoxys. Sin embargo, hay un cráneo que se asemeja muchísimo al de un Dragonite cuando este Pokémon no es ni siquiera un fósil. Con esta duda yo no me puedo ir a dormir. Actualmente podemos personalizar a nuestro personaje sin ningún tipo de problema, pero fue en esta misma generación cuando se introdujo dicha novedad. La Mega Evolución también fue añadida en esta generación siendo expandida con Pokémon Omega Rubí y con Zafiro Alpha. Existe un pequeño easter egg en Ciudad Luminalia con el que podemos encontrar a Misigno. Si no lo sabéis aún, Kalos se basa en Francia, pero su nombre guarda relación con el griego Kalos que significa belleza. En el episodio 828 del anime podemos ver por primera vez el emblema de una región, en este caso, el de Kalos. Y en el mismo capítulo podemos ver distintos Quilfys que son completamente azules cuando esto es un error, ya que su aspecto original es el que estáis viendo. En la segunda sala del alto mando de Joen, cuando nos enfrentamos a Fátima, hay una niña que no conocemos de nada que observa nuestra conversación. Varios movimientos que conocíamos desde la primera generación fueron renombrados como por ejemplo Repetición que fue sustituido por Constricción. Existieron muchos rumores de una supuesta continuación de X e Y bajo el nombre de Pokémon Z, debido a que hasta la fecha siempre el tercer legendario del trío protagonista tenía una entrega individual. Sin embargo, esta fue la primera generación que rompió esta dinámica. Además, esta generación es la que menos Pokémon ha introducido. Se añadieron nuevas formas de combatir como los combates aéreos, los combates inversos o las hordas. Podemos encontrar un entrenador con el que entablamos conversación acerca de todas las regiones y que nos hace mención de que proviene de una no conocida hasta la fecha que nosotros podemos asociar a la mismísima Alola. Que sería la siguiente que llegaría, vaya. Cuando nuestro personaje se levante, lo hará con una Nintendo 3DS XL edición Pikachu y con una Wii U en su habitación, como ya nos tiene acostumbrados Game Freak, con las respectivas consolas de Nintendo. Hubo una aparición de una chica fantasma que jamás tuvo respuesta, ni siquiera ahora varios años después. Aunque existió como tal una conexión entre X y Y y Roza con otra chica que aparecía en el Monte Pírico. En Ciudad Yantra podemos hablar con un entrenador que es posible que nos haga una referencia a Mother 3. Al derrotar al psíquico Robert de la Ruta 10, este nos hará mención de la más mítica frase de Vegeta de Dragon Ball, pero ojo importante, esto solo en la versión inglesa. Y hablando de referencias, también podemos encontrar otra en la calle Victoria, con un entrenador que expresa lo que en 2007 el presidente de Nintendo América comentó con su My body is ready. En Ciudad Luminalia nos hacen mención de que el nieto del profesor Oak, es decir azul, ha llegado a Kalos. El movimiento luz aniquilador era característico de Floet en su forma flor eterna, pero este Pokémon era imposible de conseguir de forma legal. Además, en Arrecípolis se hace mención de este Pokémon tras haber calmado a Groudon o a Kyogre. Los títulos de XEI son los únicos que no cambiaron radicalmente de logotipo o de forma desde que se anunciaron hasta su lanzamiento oficial. Es imposible hacerse con Serneas y Beltal o Cigarde en su forma shiny. Si nos fijamos bien en la escuela de entrenadores de Ciudad Novarte, podemos ver un mapa de Francia. Hay algunas misiones del superentrenamiento que no llegaron a ser desbloqueadas y que aún se encuentran en su base de datos. Tenemos una canción en concreto en la banda sonora de XEI que no podemos escuchar a lo largo de la aventura de Kalos, y es la siguiente. Y podría parecer que hace referencia a un enfrentamiento contra Azul, pero esto... nunca llegó a pasar. El Floet de Azeta fue un Pokémon que nunca se llegó a distribuir aunque apareciese en su base de datos. Varias localizaciones fueron remodeladas de la versión beta hasta la versión final de XEI, como por ejemplo, la Ruta 3. En un principio, la Torre Prisma no iba a ser un gimnasio como podemos ver en este arte conceptual. Sin embargo, terminó albergando el gimnasio de Ciudad Luminalia. En el Palacio Zenith podemos ver una decoración que se inspira tanto en Pirroar, como en Solrock, como en Chandelure. En un principio, este iba a ser el aspecto Shiny de Gogoat, pero finalmente tuvo esta apariencia. Y lo mismo sucedía con Skerb, que en un principio tenía este aspecto Shiny. En el trailer que se mostró en el E3, podíamos ver a un Gardevoir usando el movimiento Viento Férico. Sin embargo, en las versiones finales, es imposible que este Pokémon aprenda dicho movimiento. A la Mortífera de Ibeltal tuvo en un principio este aspecto, pero fue pulido en su gama cromática para alcanzar este resultado. Si entras en un centro Pokémon el día de tu cumpleaños, recibirás una divertida sorpresa. ¿Os acordáis de la introducción de la tercera generación? Con esa pequeña gota que caía en un lugar que no conseguíamos reconocer. Pues gracias a la remodelación que se dio con Roza, por fin supimos que pertenece al escenario de la Ruta 103. Es más que posible que Kalos y Joen estén más cerca de lo que creemos porque tenemos a un nadador que nos comenta que ha ido nadando de una región a otra. En Ciudad Férrica podemos hablar con un niño que nos hace mención de cómo eran los centros Pokémon hace 10 años. Con esta generación, los Pokémon con mayores stats son las Mega Evoluciones de Mewtwo y de Rayquaza. Además, solo Rayquaza es el Pokémon que puede Mega Evolucionar sin necesidad de una Mega Piedra. En la guarida secreta del Team Aqua podemos ver que Aquiles pudo haber conocido a Hirachi cuando era joven. Si vamos a hablar con el fósil maníaco con un Bell Doom Shiny en nuestro equipo, este nos dará un diálogo añadido. Y este mismo comentario hace referencia a los capítulos especiales que tuvimos de Pokémon X e Y. Además, en el episodio Delta, Máximo hace también otra referencia a estos capítulos al mencionar a un entrenador con un Charizard negro, que haría alusión a Alan con su Pokémon Shiny. Hemos visto que en Pokémon Let's Go han destacado las Pokémonturas porque lucen espectacularmente bien, pero estas fueron introducidas en esta sexta generación. Y guardando relación con las monturas, en Roza tuvimos la innovadora función del Ultra Vuelo, con el que podíamos explorar todo el mapa de Joen. En Pueblo Romar, un anciano hace referencia a la frase que usa Boromir en la Comunidad del Anillo. Los movimientos mil flechas y mil temblores fueron introducidos en esta generación, pero hasta la séptima no se pudieron utilizar, al menos legalmente hablando. En la página web de Nintendo hubo un error porque comentaron que en Pokémon Art Academy podríamos hasta dibujar las megavoluciones de Ippeltal, cuando esto es imposible. En Pokken, un spin-off de Pokémon basado en los frenéticos Tekken, pudimos ver varias novedades en cuanto a su planteamiento. No obstante, los escenarios que tenía podíamos ver que no estaban conformados solo por espectadores, sino también por Pokémon que observaban atentamente cada uno de los combates. Y un dato bastante divertido es que incluso podemos ver a un Smirgel dibujando. Como tal es luego evolución agudra al llegar al nivel 50 y con una lluvia natural. Sin embargo, el Pokémon de Ash alcanzó dicha evolución a través del movimiento Danza Lluvia. El Poker Recreo fue una función introducida en X e Y, pues bien, es imposible acariciar tanto a Slugma como a Regi Eyes debido a su temperatura corporal. Muchos Pokémon guardan semejanzas en esta función, pero un caso particular como es el de Magnesone destaca de sobremanera, ya que si acariciamos su lado derecho, su lado izquierdo se mosqueará. En una casa del pueblo azuliza podemos ver el mapa del mundo Pokémon. En Megamundo Misterioso podemos encontrar un Ninetales que afirma ser un Bulpix y en cuyas colas vemos cierto parecido con su prevolución. Furfrú es un Pokémon que destaca por llegar a tener distintos peinados según queramos. Y en la cafetería de Ciudad Luminalia podemos encontrar un señor que tiene 101 Furfrú, haciendo referencia a 101 Dálmatas. Dependiendo del género de Miaustic, este no solo tendrá un aspecto muy diferente, sino que aprenderá distintos movimientos. Es más que probable que nunca hayáis visto la cara destapada a Greninja. Pues bien, tanto en estos bocetos como en el mismo episodio 856 del anime, por fin podemos ver a este Pokémon. Además de que podemos ver que este mismo Pokémon tuvo su aparición en Super Mario Maker y en Super Smash Bros. Además de Incine Roar con el último Super Smash Bros, pero eso pertenece más a la última generación. Uno de los datos más especiales que son increíblemente valorados por algunos coleccionistas de Pokémon son los motivos de Vivillon, el cual tiene un motivo determinado dependiendo del país del que proceda. Se asocia Dowblade con la característica Espada Tizona, que es una famosa espada procedente de España. Aegislas es el Pokémon que más movimientos aprende al nivel 1. Es cierto que Eliolis se basa en un lagarto de cola espinosa, sin embargo, cuando efectúa algún movimiento, alza su cuello como un Clamidosaurio. Para obtener a Malamar tenemos que evolucionar a Inkai de una de las formas más raras que se han hecho hasta la fecha, y es ni más ni menos que jugando al revés. Tanto Pumkabu como Gorgaste son los únicos Pokémon de tipo planta con la capacidad de aprender movimientos de tipo fuego como lanzallamas o llamarada. Además su grito varía en función del tamaño que pueda tener. ¿Recordáis el error que se vio en la película de Kyurem que os comenté en las 100 curiosidades de la quinta generación? Pues bien, sucede de la misma forma en la película de Juppa al Kyurem poderse transformar sin la punta ADN. Y creedme cuando os digo que esta película para nada está extinta de errores o de curiosidades que podamos tratar. Y si la de Kyurem la noto de sobremanera, la aparición de Dialga también me choca de manera leve, al presentarse de una manera distinta a la que conocemos. Uno de los Pokémon favoritos de Yunichimasuda es Sylveon, al que guarda un especial cariño. Muchos Pokémon fueron alterados en cuanto a sus estadísticas base, con más de 25 afectados. En el anime de X e Y por primera vez vemos que todos los Pokémon atrapados por Ash alcanzan su evolución final. Además, no tuvimos ningún capítulo censurado en todas sus temporadas, a diferencia de anteriores generaciones. En todo caso, algunos capítulos fueron aplazados pero jamás censurados. Las entregas de X e Y fueron lanzadas casi al mismo tiempo en todo el mundo, y diréis, ¿esto qué tiene de curioso? Porque hasta el momento, los de Occidente teníamos que esperar meses, por no decir años, para recibir los videojuegos que salían con tantísima antelación en Japón. En la película de Diancy se omitieron distintas escenas que aparecían en los trailers publicitarios. Varios gritos de Pokémon fueron cambiados, desde cambios leves como por ejemplo el de Mewtwo, hasta el de Pikachu, que tuvo un cambio drástico, asemejándose a lo visto en el anime. La película de Hoopa fue estrenada en un formato nunca antes visto hasta la fecha, ya que se estrenó primero a la plataforma de iTunes, para meses más tarde ser puesta en la televisión pública. Los estados que nos podían producir ciertos movimientos de Pokémon siempre se habían visto acortados porque no entraban en la pantalla. Sin embargo, en esta generación ya los podemos ver de forma íntegra. Tanto Serneas como Yveltal tienen las mismas estadísticas de combate. Y es más que probable que Serneas, Yveltal y Cigarde guarden una estrecha relación con el paso de Pokémon al formato 3D, al representar cada uno 3 dimensiones distintas. El eje X con Serneas que representa el plano horizontal, el eje Y con Yveltal que representa el plano vertical y el eje Z con Cigarde que representa la profundidad y el volumen. El siguiente dato es posible que entristezca a muchos jugadores. Antes de pasarnos la liga Pokémon podemos conocer a los abuelos de Fátima, que eran los que guardaban los prismas rojo y azul. Sin embargo, una vez que nos pasamos dicha liga y volvemos al monte Pírico, nos encontramos con Fátima hablando con su abuela fallecida. Viendo el éxito que tuvo Dedenne en la quinta generación, en las 100 curiosidades de la quinta generación, Dedenne que es de sexta, fallo mío, disculpadme, os debo una curiosidad de más. Y esta curiosidad la quiero destinar a Serneas, porque posee una discusión bastante interesante en su origen. Como primer punto, Serneas podría estar basado en la mitología japonesa con el ciervo blanco de Nara, que sería un mensajero divino. Como segundo punto, es posible que Serneas se base en la mitología nórdica y en específico en cuatro criaturas, que serían Dain, Balin, Duner y Durapor. No tengo ni idea si los he pronunciado bien. Y como tercer punto, es probable que Serneas se base en la mitología griega, con la cierva de Cerinea. Os dejo en la descripción un artículo que también os habla de la posible mitología de Ibeltal, que pienso que es bastante interesante y que os lo va a explicar mejor que yo. Y aparte lo dicho, disculpadme por mi pequeñito error en 100 curiosidades, que se había quedado ahí un 99 y me tenía que quitar aquí esa espinita, con lo cual os he puesto 101 curiosidades. Lo voy a poner en el título, una mierda, os debía una y ya creo que estamos en paz. Aún así, muchas gracias por haberme señalado el error y sobre todo por los buenos comentarios que me pusisteis debajo del comentario fijado, porque me gustó mucho vuestro apoyo y decirme, Tío, no pasa nada, se nota que te ascurra el vídeo. Nah, todos tenemos errores, no pasa nada. El Parque de Malie posee un puente que hace referencia al Puente Pepita de Kanto. Además, este mismo lugar está inspirado en los jardines de Elilio Canali, que no sé si lo he dicho bien, que es una de las zonas más exóticas que hay en Hawái y que además tiene una inspiración japonesa. Si tenemos un Pikachu con la gorra de Ash en su forma shiny, no notaremos ninguna diferencia respecto a su forma original. Un integrante del Team Skull propone cortarle la cola a un Slowpoke haciendo así un guiño a lo visto en Yoto. Hay una señora en el centro comercial de Awali, que hace una broma sobre si hay un interruptor que esconde una guarida secreta, como sucede en los videojuegos de Kanto y con la guarida del Team Rocket. El diseño de Código Cero está basado en la mitológica quimera. Tapu Lele, Tapu Fini y Tapu Gulu son imposibles de conseguir en su forma shiny, al igual que sucede con Sol Galeo, Lunala, Necrozma en todas sus formas, Magearna y Marshadow. Legalmente hablando, por supuesto. La escena inicial que vemos en cómo se está protegiendo a Nebulilla de distintos Spearow es una clarísima referencia a lo que vimos en el primer capítulo del anime. Hay zonas de la casa de nuestro protagonista que son imposibles de ver, pero serían las que veis en pantalla. Aunque Tucannon tiene la capacidad de calentar su pico a más de 100 grados y puede aprender ataques como Sofoco o como Onda Ignea, no es considerado como un Pokémon de tipo fuego. En el código de los videojuegos se realizaron algunas animaciones de distintos movimientos que finalmente no llegaron a estar en las versiones finales. Como bien os comenté en el vídeo de 100 curiosidades de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, veíamos al principio una clara referencia a la película Stand By Me, pues bien, en Pokémon Sol y en Pokémon Luna también aparece otra al comienzo del videojuego. Con los Pokémon legendarios introducidos en esta séptima generación, por fin tendríamos Pokémon legendarios de todo tipo, desde el normal hasta el veneno. Si en anteriores generaciones el Pokémon más pesado de todos era Groudon, a partir de esta séptima generación este puesto se vería cambiado por Cosmoen y por Celestila. Oranguru debe su nombre a las palabras Orangutan y Guru, y sí, es algo sencillo de ver, pero ponte tú a mezclar conceptos tan distintos entre sí. Los datos de la Pokédex indican que el peso de Wishiwashi es de 300 gramos en su forma individual y de casi 79 kilos en la de Banco, así que sí, podríamos decir que esta última forma estaría formada aproximadamente por 262 pececillos. Decidueye, Incinerroar y Primarina se basan en personajes de circo. Aunque pensemos que la forma Lola de Raticate es una sucia y gordita, realmente es un Pokémon que se alimenta a base de fruta fresca y de buenos ingredientes, llegando a ser utilizado por grandes restaurantes para identificar buenos alimentos. Lunala se inspira tanto en el murciélago hawaiano, en la luna, y en el mito del semidiós hawaiano, Maui. Así que si queréis ponerle un poco el mote de mago y de vallana, pues, tampoco pasa nada. Es posible que el nombre de Sol Galeo provenga de la combinación del Sol, de Galileo y del León. Se crearon como tal tres códigos cero, uno lo posee Gladio, otro se nos entrega, pero hay un tercero del que nunca hemos sabido su paradero. En esta generación se introducen como ya sabréis los ultraentes, los cuales tienen unas estadísticas base basadas en números primos. El nombre de Naga Nadel es una combinación de Naga, que vendría a ser un semidiós de la mitología hinduista con forma de serpiente y de dragón, y Nadel, que vendría a ser aguja, en alemán. Kartana y Celestila son complementarias tanto en tamaño como en peso, llegando a pesar Kartana tan solo 100 gramos y llegando a medir 30 centímetros, al contrario que Celestila que pesa prácticamente una tonelada y mide más de 9 metros. El golem de Alola se inspira tanto en un golem original, como en una magnetita, como en un cañón de riel. Por primera vez en la franquicia principal de Pokémon se quitaron los líderes de gimnasio para sustituirlos por capitanes y por sus propias pruebas del denominado recorrido insular. Wimpot se inspira en un pececillo de plata, que es un insecto conocido por huir rápidamente de cualquier cosa que lo sobresalte. En el episodio 998 por primera vez vemos una boda entre personajes de Pokémon, y en el mismo capítulo aparecen todos los personajes eventuales de toda la serie de Sol y Luna. Los Kajuna no son meros entrenadores guardianes de cada isla de Alola, sino que además guardan un especial vínculo con los guardianes Tapu. A tal nivel es su relación que son los propios Tapu quienes eligen a los Kajuna y no al revés. Krabominable se inspira tanto en el cangrejo Yeti como en el abominable Hombre de las Nieves. Aunque nos parezca una novedad el Pokevisor, este se encuentra inspirado en el mítico Pokémon Snap de Nintendo 64. Good Lord se basa tanto en un agujero negro como en una planta de reciclaje, de ahí que sea un ultraente capaz de devorar todo lo que se encuentra a su paso. Kartana se basa tanto en los Noshi como en los múltiples samuráis del ejército japonés feudal. Como guiño al joven Chano en Pokémon Sol y Luna, también aparece este joven entrenador con un aspecto bastante remodelado, al igual que su mítico Ratatá. Esta kataka se inspira en un Mokumokure en un espíritu japonés que poblaba los agujeros que quedaban en el tapiz de las paredes y que observaba con sus múltiples ojos a los habitantes. Celestila se inspira en el cuento del cortador de bambú y en el concepto del Rocket Festival de Tailandia, donde miles de cohetes son fabricados a través de las cañas de bambú. Podemos encontrar en Sol y Luna un guiño a la clásica vestimenta del fontanero favorito de Nintendo. En la versión inglesa de Sol y Luna, Cucuy dice una frase clásica de Reggie, el antiguo presidente de Nintendo América, con su mítico My body is ready. El portentoso Basswall se inspira tanto en un mosquito tigre como en un culturista. Churkitri se inspira tanto en cables, como en un árbol, como en una estrella de Moravia. En la séptima generación, el movimiento mal de ojo sufrió un cambio bastante notable, y ahora posee este aspecto asemejándose más a los ojos de Spur. Nilego se inspira en una Pylori Zapungtata, que es una especie invasora en las aguas que rodean Hawái. Al final de la aventura, Lillia decide ir a Kanto a investigar sobre la fusión entre Pokémon y humanos. Y lo más probable es que termine visitando a Vil, ya que literalmente fue el primer personaje de Pokémon en realizar una fusión por accidente. Naganadel se inspira tanto en los dragones como en las avispas asiáticas, y de verdad, no, no seáis tontos. Si veis una avispa asiática, salid por patas, porque os va a comer. Turtonator debe su nombre a la combinación de las palabras Turtle, que sería Tortuga, y Detonator, que sería Detonador. La idea, que no terminó de materializarse en canto de poner a un profesor como un campeón de la región, finalmente se plasma con nuestro profesor de Alola, Kukui. Stakataka con 820 kilos es el Pokémon de tipo roca más pesado. El tipo dragón del Exegutor de Alola se debe principalmente a que se base la Draca en Adraco. Al lado de la ruta 8 podemos hablar con un restaurador de fósiles, que nos hace una clarísima referencia a Jurassic Park, mencionándonos que hay un posible parque de fósiles. Feromosa se inspira en una musa del arte y en la cucaracha americana, que puede llegar a medir hasta 40 milímetros. Siendo una de las de mayor tamaño dentro de las cucarachas causantes de plagas urbanas. En Malié podemos encontrar en una alfombra que guarde el logotipo de Pokémon Ranger. En las oficinas de Game Freak se nos preguntará sobre cuál es nuestro color favorito, haciendo un claro guiño a los primeros videojuegos de Pokémon. Lunala es el único Pokémon con debilidad por 4, al tipo siniestro. Antes de que se inventasen los Pokémon dominantes, ya aparecieron algunos Pokémon gigantes y bastante más fuertes en el anime, como el Skarmory de Alana, el Onix de Bruno, el Anorith de Acerón o el Krabby de Geri. Golisopod se inspira tanto en un isópodo gigante como en la armadura de un Samurai. Pyukumuku es uno de los Pokémon más extraños de todo su mundo, y él mismo se encuentra basado en un pepino de mar y el puño que suele sacar de su boca como tal no es un puño, sino que son sus propios intestinos. Si nos encontramos con un Qubon salvaje y este pide ayuda, hay una pequeña posibilidad de que un Kangaskhan aparezca para ayudarle. Roca Eléctrico es una combinación de tipos exclusiva de la familia evolutiva de los Yeodude de Alola. Al igual que sucede con Rattata y con el Raticate de Alola al tener también una combinación exclusiva de tipos, con el normal y con el siniestro. La Capitana Nereida nos bromea sobre que ha capturado un Yara 2 rojo haciendo una clara referencia a lo visto en Yoto. La inclusión de rojo y azul fue una de las novedades más vistosas de esta generación, sin embargo, uno de los detalles que no pueden pasar desapercibidos es la camiseta de rojo, la cual hace referencia a 1996 que sería el año en que nacería Pokémon. Es posible hacerse con el conjunto que lleva Ash en el anime de Alola. En la mansión del Team Skull podemos ver como se hace una alusión a Santa Claus y en concreto, al Pokémon que más se le parece, es decir, a Delivert. Otra referencia a Yoto son los Sudogudo que nos cortan el paso en Akala. Los colores Shiny de Morellul y de Shinotic es posible que no recuerden a lámparas encendidas, ya que en cierta medida estos Pokémon están diseñados para iluminar y para atraer a la gente. En la residencia Eder de Ulaula hay un pequeño test de personalidad de los iniciales de la región al más puro estilo de Pokémon Mundo Misterioso. Si bien es cierto que se hace una mención de que es posible que tengamos un padre, lamentablemente nunca lo hemos podido llegar a ver. En el lugar donde aparece Good Lord todo se encuentra destruido, y el mismo espacio pertenece a Ciudad Awoli tras haber sido devorada por este terrorífico ultraente. Si os fijáis bien, en el ascensor en el que habita el Mimikyu Dominante hay múltiples fotos de Pikachu, y la verdad es que eso inspira bastante mal rollo. Al entrar al ultraespacio la música empezará a sonar al revés. El Gimnasio de Mali es el primer gimnasio en el que hay que pagar para luchar, y el mismo es un claro homenaje al de Ciudad Carmen. El peluche de nuestra habitación de Sol y Luna se ve sustituido por un autógrafo de Lete Surge en Ultrasol y en Ultraluna. Además de que este autógrafo hará una clara conexión con Pokémon Let's Go, pues como ya vimos en las 100 curiosidades de estos videojuegos. Uno de los errores del capítulo 944 del anime es que mientras que Kukui le explica a Ashlo, que es el recorrido insular a Pikachu, de repente pues le desaparecen sus características mejillas rojas. Además de que en el mismo capítulo imita un movimiento visto en Super Smash Bros. En la base de datos de la sexta generación había distintos entrenadores acuáticos, pero estos no llegaron a aparecer hasta esta séptima generación. La profesora Pimpinela ya apareció con anterioridad en el radar Pokémon, solo que con un aspecto sumamente diferente. Aza, el antiguo miembro del alto mando de Tesellia, aparece en esta séptima generación entregándonos la Pokémon Tour a Desharpido. Con esta séptima generación se introdujo un nuevo concepto con la denominada metamorfosis efectiva, que, al menos por ahora, solo ha afectado a Greninja. En Akala un anciano nos hace mención de la Gesebol, que es una de las Pokéballs más especiales que asociamos con Celebi. Al comenzar la aventura en Sol y Luna tendremos una Wii U en nuestra habitación, pero ya en Ultrasol y en Ultraluna esta se verá sustituida por una Nintendo Switch. Y quizás como autoparodia los mismos Ultrasol y Ultraluna podemos ver una Wii U bastante abandonadita en la mansión del Team Skull. Acromo, personaje de Pokémon Negro y Blanco 2, vuelve a aparecer en Alola. Y él mismo nos hace una alusión a los conocimientos que ya tuvo con Kyurem, ya que la fusión de Necrozma es bastante parecida a lo visto con Reshiram y con Zekrom. Esta séptima generación ha sido de las que más habilidades nuevas ha introducido, estando por encima de la sexta y de la quinta. En el capítulo 992 del anime, Código Zero no evoluciona de la misma manera que hemos visto con todos los demás Pokémon a lo largo de toda la historia, sino que simplemente se le rompe la máscara que lo retenía. Además de que en el mismo capítulo sucedió un error pues que yo considero un poco grave, pues un Alakazam realiza un ataque psíquico a un Umbreon y a este le afecta. Además de que se agregaron los denominados movimientos Z con más de 50 movimientos repartidos entre distintos Pokémon. En Ultrasol y en Ultraluna podemos llegar a ser hipnotizados por un himno que sigue jugando con una de las teorías más adultas de todo este microcosmos. Hay una de las teorías que sigue vigente a día de hoy sobre estas ediciones, y tiene que ver con la pérdida de la memoria del marido de Samina y de su encuentro en la fundación Aether, y que terminaría generando una de las escenas más enternecedoras de toda la saga. Necrozma es uno de los Pokémon más interesantes de toda la franquicia, sin embargo hay un caos bastante grande en su concepto, pues en Sol se dice que es parecido a un Ultraente, pero que su origen es distinto. Y en Pokémon Luna se confirma que es un Ultraente, con lo cual nos quedamos con Pokémon Sol, nos quedamos con Pokémon Luna, de verdad, Game Freak, mira, ya la cagáis con la Pokédex nacional de Pokémon Spade Escudo, me puedes definir bien correctamente que es Necrozma. Ultrasol y Ultraluna ofrecen un contenido fanservice sin igual en cuanto a los equipos villanos se refiere, introduciendo por primera vez en la historia de Pokémon a distintos equipos reunidos bajo un mismo videojuego. Además de que en dichos videojuegos se encuentran todos los legendarios de todas las generaciones, y no seáis quisquillosos que me refiero a los que se podían capturar en generaciones pasadas sin mencionar los eventos. Si viajas por lo menos 5000 años luz en el Ultraumbral y entras por un portal con un doble anillo con aura, la probabilidad de que te salga un Shiny es de un 36%. Hasta esta generación ningún Pokémon legendario podía evolucionar, para nosotros era algo impensable, y de repente llega Cosmog, y de repente te llega Código Cero, y rompen esta dinámica. En el capítulo 985 podemos ver cómo por primera vez Ash interrumpe su viaje para volver a una región anterior. Además, el 20 aniversario de la escuela Pokémon en realidad es una clara referencia al aniversario del anime de la saga. El capítulo siguiente es uno de los episodios con más referencias a los videojuegos de la primera generación, ya que Misty y Brock terminan emulando sus características poses, dicen las frases icónicas de los juegos, y Brock finalmente se quita la camiseta. Junto a Pokémon X y Pokémon Sol y Luna son los videojuegos mejor valorados por la crítica internacional. Si transferimos un Pokémon de la consola virtual de Nintendo 3DS, se nos hará un quiño a Iguata en las oficinas de Game Freak, destacando que sin él no hubiese sido posible explorar canto en Pokémon Oro y Plata. Es la primera vez en la historia de Pokémon en la que una segunda versión ya no solo te incluye nuevos Pokémon, sino también formas alternativas. Estos son Poipol, Naganadel, Stakataka, Blacephalon y Zeraora. Y curiosamente, todos estos Pokémon son débiles al tipo tierra. En esta séptima generación los NPC ya utilizan Pokémon más distintivas que las clásicas que han aparecido en todas las anteriores ediciones. Vamos a cerrar esta lista de 100 curiosidades de la séptima generación con una de mis favoritas. Y es que Itoshi Ariga, artista conocido por trabajos como Mega Man, fue el creador de Pokémon como Drampa, la línea evolutiva de Vickavolt, o incluso el asistente del diseño de Ultra Necrozma, entre otros tantos Pokémon. Y además me gustaría destacaros que este mismísimo artista empezó a trabajar en Pokémon a partir de la sexta generación. ¡Ey! ¿Seguís ahí? Os podéis marchar, el vídeo ya ha acabado. ¿Qué pasa? ¿Os estáis esperando más curiosidades? Venga, vale, vale, vale. Os pongo cinco más, pero solo en este vídeo, ¿vale? Solo en este vídeo. No esperéis en más generaciones que os ponga más curiosidades, ¿vale? ¡Vamos a ello! Si acariciamos a un Grimer de Alola, nuestra mano se tornará pegajosa y algo tóxica. En alguna que otra ocasión he leído que es bastante absurdo poner variaciones regionales de tipo hielo, como Bulpix o como Sun Tzu, porque se supone que estamos hablando de Hawái y de que tiene un clima tropical, caluroso, exótico, pero créedme que esto tiene una buena justificación. Más allá de que no deberíamos rompernos la cabeza sobre este tipo de datos, en Hawái sí que hay lugares en los que hay nieve por muy paradójico que pueda llegar a sonar, destacando sobre todo el pico de la isla de Mauna Kea en el que incluso nieva en verano. ¿Os acordáis de la Pokédex nacional y de cómo muchos intentamos completarla? Pues en esta generación esta es desechada para destacar únicamente a la Pokédex regional. La resolución del episodio 1033 tomó una clara inspiración de Dragon Ball Z. Antes de la séptima generación, cuando nuestro Pokémon recibía quemaduras, es decir, era quemado, se le restaba una octava parte de los puntos de salud que tuviese. Pues bien, a partir de los videojuegos de esta misma generación, esta octava parte pasará a ser una dieciséisava. Y algo parecido sucedería con la parálisis, porque antes de esta misma séptima generación, se reducía la velocidad de nuestros Pokémon en un 75%, y a partir de estos videojuegos se redujo a un 50%. Morpeko representa al Pokémon generacional perteneciente a la familia de Pikachu. Sin embargo, a diferencia de sus parientes, posee distintas formas que varían dependiendo de su estado de ánimo. ¿Estado de ánimo? Perdonad, quería decir si tiene hambre o no la tiene, pero bueno, yo creo que todos cuando tenemos un poquito de hambre o estamos muy saciados, cambia nuestro estado de ánimo. Esto se debe a que si Morpeko está hambriento de forma prolongada, se genera en su cuerpo un desequilibrio hormonal que hace que su pelaje y su actitud cambien radicalmente. Se ha confirmado que los Zigzagoon de Galar son la especie original de la rama evolutiva de este Pokémon. Aunque fuese en Hohen donde conoceríamos por primera vez a esta entrañable criaturita, el verdadero territorio del que procede es Galar. Debido a este cambio de región, podemos ver que presenta diferencias notables al haberse adaptado a un clima, pues, con mucha agua. Pokémon Espada y Pokémon Escudo son juegos pensados para la portabilidad de Nintendo Switch. Y aunque esto lo podemos notar en la versión que han sacado para la Switch Lite, fue el mismo Furukawa quien lo confirmó en el mes de abril de 2019. Pokémon Espada y Escudo se están desarrollando para enfatizar la diversión de Switch en modo portátil. A través de la revista CoroCoro se realizó un concurso para que los aficionados pokémaniacos pudiesen proponer el nombre que quisieran para un ataque especial de tipo acero. No sería la primera vez que se hiciese este procedimiento de que el público aportase su creatividad en Pokémon, pues con movimientos como Cometa Draco pasó algo parecido. ¿Qué, qué, qué, qué me dices? ¿Que no sabías que Cometa Draco fue un nombre propuesto por un fan? Pues mira, oye, otra curiosidad que te llevas. Ambos videojuegos ocuparon el top 2 mundial de juegos más reservados en Amazon después de que fuesen anunciados oficialmente. Aún sin saber su fecha de estreno, Pokémon Espada ocupó el puesto número 1 y Pokémon Escudo tuvo el puesto número 2 en las reservas tanto en la versión española de Amazon como en la internacional. Para algunos jugadores, Let's Go Pikachu Aby no estuvieron a la altura de la franquicia principal de Pokémon. Sin embargo, el mismo Mori ha confirmado que dichas entregas sirvieron para que el equipo de Espada y Escudo aprendiesen acerca de Nintendo Switch. Realmente aprendimos mucho de lo que podíamos hacer. Desde una perspectiva de programación, fuimos capaces de usar el mismo código base. Si no hubiésemos creado Pokémon Let's Go, creo que no habríamos sido capaces de conseguir que Espada y Escudo estuvieran a tiempo. Cuando digo que Pokémon Let's Go comparte elementos con Pokémon Espada y Escudo es desde un punto de vista de programación. Let's Go fue nuestro primer videojuego para Nintendo Switch y aprendimos a trabajar en la máquina a través de dicho juego. Además, Omori también destacó que gracias a este desarrollo, consiguieron saber cuántos personajes o cuántos Pokémon podían poner de manera simultánea en pantalla. Además, el desarrollador también confirmó que la realización de Espada y Escudo les tomó unos 3 años de trabajo. Empezamos la fase de conceptualización tras trabajar en Pokémon Sol y en Pokémon Luna. Dicha parte llegó cerca de un año, tras la cual nos embarcamos en la producción completa. Todo eso unido a la fase de comprobación de errores llevó cerca de 3 años. Como ya sabréis, la forma galar de Wicin es tipo veneno, hada. La posible razón por la que ha dejado de ser únicamente de tipo veneno se debe a que ya no posee la misma biología que ha tenido en anteriores regiones. Con esta nueva forma, Wicin actúa como un filtro. En vez de soltar muchísimos gases tóxicos, ahora es capaz de alimentarse de ellos, condensarlos y emitir al exterior gases totalmente puros y sin restos contaminados. Respecto al sistema de encuentros híbrido que tenemos en estas versiones, debéis saber que fue un cambio muy importante para Game Freak. Siempre tuvimos encuentros aleatorios, pero hicimos un montón de experimentos para cambiarlo un poco. Además, junto a Mori, Masu declararía que muchas cosas pueden cambiar de un videojuego a otro hablando de Pokémon dependiendo del público que buscan. Esto obviamente refiriéndose a toda la polémica que ocurrió con estas ediciones y con Let's Go. La introducción de la cámara libre de 360 grados en el área silvestre fue un tema bastante discutido en Game Freak. Algunos de sus creativos no estaban a favor de incluirlo y otros tantos estaban entusiasmados con la idea. Sin embargo, viendo que estaba en muchos videojuegos, finalmente se incluyó. Demos gracias a la competencia ya que gracias a ella Game Freak por fin ha salido de su zona de confort. Sirfetch fue uno de los Pokémon que más agitó las redes sociales tras haber mostrado su aspecto ante el mundo confirmando muchísimos rumores sobre su aparición en Galar. Pero más allá de eso quiero que os fijéis en su artwork, pues en el mismo podemos ver que se hace una referencia a las ediciones de las que hablamos al portar una espada y un escudo. Y además, ambas piezas encajarían perfectamente entre sí dando a entender que antes era un puerro aún más grande. ¿Os imagináis de verdad ahí a Sirfetch con un puerro aún más grande? ¿Verdad? Sería maravilloso. En vez de una espada y un escudo llevaría ahí al tío ¡un martillo! Una de las mayores polémicas que ha tenido Pokémon en toda su historia ha tenido que ver con estos dos juegos. Si bien yo os expliqué todo lo relacionado con este tema en un video de 30 minutacos ahí bien sanos en el que además os daba mi opinión, Junichi Masuda se pronunciaría públicamente por la decisión tomada de no incluir a todos los Pokémon de todas las generaciones anteriores. Al igual que vosotros a nosotros también nos apasiona Pokémon en todos y cada uno de ellos son muy importantes para nosotros. Tras tantos años desarrollando videojuegos de Pokémon esta decisión me resultó muy difícil. Muchos jugadores de la franquicia se preocuparon acerca del estado de esta saga y si nunca volveremos a ver a ciertas criaturas que criamos. Pero Masuda también aclararía que porque no estén ahora no supone que no aparezcan en un futuro. Y hablando de polémicas que tampoco es algo muy agradable sí que me gustaría deciros que en el E3 de 2019 Pokémon Espada y Pokémon Escudo lideraron la lista de los videojuegos más odiados de toda la conferencia dato que nunca antes había pasado en toda la saga de Pokémon. Durante el desarrollo de estos videojuegos se estudió la posibilidad de cambiar el sistema de combate que siempre ha caracterizado a la saga. Sin embargo finalmente se descartó y según Kazumasa y Wow esto se debe a que dotar de más movimientos a las criaturas generaría un gran daño al balance del juego. Los nombres de los protagonistas de estos juegos son Gloria y Victor nombres que están relacionados con la victoria y con la gloria ¿no? De Gloria, Gloria, Victor, Victoria si es que es maravilloso madre mía me deberían contratar para ser Sherlock Holmes de hecho en japonés se llamarían Masaru que significa sobrepasar y Yuri cuyo significado es excelencia. Esto quizás guste a unos y decepcione a otros pero la novedad del Pokémon Camp no es tanto una novedad si tenemos en cuenta que reutiliza todas las animaciones de los Pokémon que se crearon hace 6 años a excepción de los nuevos de Galar. ¿Os gusta Poltigase? Seguro que a los fans de La Bella y la Bestia sí ¿pero sabíais que este mismo Pokémon fue anticipado hace bastantes años por un usuario? En 4chan un fan desconocido publicaría una idea de una taza de té encantada que se convierte en una tetera y sus nombres serían Entity y Poltigase Por primera vez en la historia de la franquicia de Pokémon tenemos guardados automáticos así que si te quedas sin batería pues tranquilo porque habrás guardado la partida Kanto está presente hasta el inicio de la aventura en nuestra habitación con unos marcos sumamente interesantes que muestran a Charizard a Machamp y a Gengar además si bajamos levemente nos daremos cuenta que nuestro entrenador posee una figura muy especial junto a su televisión se trata de la estatua de madera que hay en las tiendas de Sino siendo un claro guiño a la cuarta generación este dato debéis tenerlo muy en cuenta pues cabe destacar que en Ultrasol y en Ultraluna teníamos una firma del LT Surge es decir un líder del gimnasio de Kanto y al año siguiente tuvimos dos entregas precisamente ambientadas en su sodicha región con Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee así que preparaos porque con esta curiosidad se va a venir una cantidad de vídeos de teorías de se viene la cuarta generación de Pokémon esta curiosidad te lo demuestra cuando al fin y al cabo es una curiosidad pero oye probablemente se venga la cuarta generación yo no sé vosotros y vosotras pero yo tengo mucho hype quiero volver a ver Sino en Nintendo Switch todo se ha dicho llevamos desde la quinta generación sin tener diálogos con nuestros rivales en mitad de un combate y con la llegada a Galar se recupera esta dinámica que permite generar una mayor profundidad en los combates igual os ha gustado muchísimo la canción de Paul que es nuestro amigo y rival en esta aventura pero y si os dijera que su tema musical guarda un gran parecido con el de la ruta 210 de Sino uno de los pantalones que podemos ponernos se encuentran inspirados en los que lleva la protagonista de Pokémon Blanco y Pokémon Negro y si os dijera que incluso antes de la salida de estos videojuegos se insinuaba que Corby Knight tenía una prevolución así se dejaba claro en el bastón de la profesora Magnolia y en el cielo del primer tráiler emitido los iniciales de esta generación fueron creados como si se tratasen de un grupo unido en el que cada uno tuviese una personalidad diferente y complementaria a la del resto así tendríamos a Scorabunny el cual sería un Pokémon sumamente enérgico y travieso frente a Soble un pequeñín algo vergonzoso tímido y algo tristón y como Pokémon mediador estaría Grookey el cual representaría el equilibrio del trío inicial liderándolo y manteniéndolo unido Pokémon Q es uno de los juegos que pasó sin pena ni gloria por Nintendo 3DS y también por nuestros dispositivos móviles hace aparición en esta generación a través de estas divertidas camisetas si os preguntáis por qué Galar se encuentra inspirada en Reino Unido esto se debe a que Game Freak cuando crea una región lo primero que hace es tener en cuenta la temática con la que girará sus o dicha región y una vez ya pensada tratan de ubicarla en un lugar concreto si con la sexta generación quisieron transmitir belleza y terminaron ubicando a Kalos en Francia en esta octava han destacado a Gran Bretaña para transmitir el sentimiento de grandeza sin embargo esto no se queda solo aquí pues también en una entrevista realizada en octubre de 2019 Omori también destacaría que la historia de Reino Unido era muy apasionante y que debían tenerla en cuenta ¿cuáles serán las razones más allá de esa grandeza que os he comentado en la anterior curiosidad? pues ni más ni menos que su potencial industrial ejemplificado con la revolución industrial que hemos podido ver un poco en los primeros trailers y obviamente ese sentimiento deportivo a pesar de las grandes críticas que han recibido estos videojuegos respecto a su desarrollo su director declaró que en su realización final han trabajado más de mil personas para poder llevar estas dos entregas a todo el mundo y en nueve idiomas diferentes Game Freak se llegó a tirar medio año para desarrollar la hierba que finalmente hemos podido ver en estos juegos a priori esto suena ridículo lo sé pero también debéis saber que en estos seis meses tuvieron muchísimos problemas con la iluminación cuánto debía ocupar cuánta potencia gráfica debía presentar en fin en definitivo una aglomeración de dudas y problemas que tardaron medio año en resolver los encuentros aleatorios de Pokémon Let's Go estuvieron a punto de ser los dominantes en Espada y en Escudo ya que más allá de que gustasen a parte del fandom de Pokémon también conquistaron al equipo creativo de Game Freak por su capacidad de sorprender al jugador sin embargo viendo las demás críticas de los fans y que podían incluir un buen número de Pokémon en el mapa simultáneamente finalmente dejaron un sistema mixto que combinaba los encuentros aleatorios con los tradicionales de toda la vida a diferencia de títulos anteriores donde nos comimos de que iba a ir el postgame de estos videojuegos aún ni siquiera habiéndolos jugado en esta ocasión Game Freak ha sabido guardar el material de este contenido secreto y ahora os preguntaréis ¿y esto hierro? ¿qué tiene de curioso? pues que este postgame se lleva sabiendo que existiría desde finales de octubre gracias a Game Informer solo que a diferencia del pasado meramente se comentó y no se explicó para que pudiésemos llegar vírgenes a jugarlo y hablando de contenido no mostrado una de las cuestiones que más se han comentado en la comunidad de Pokémon es porque en estas ediciones no se ha mostrado tanto contenido como de costumbre y esto fue explicado en Famitsu ya que Pokémon Company quería guardarse el mayor número de sorpresas posible para que los jugadores se sorprendiesen como antaño al César lo que es del César Game Freak Pokémon Company gracias por no arruinarme todos los spoilers como bien hicisteis con la séptima generación ¿eh? guapos ya desde antes del lanzamiento de estos videojuegos se dejó claro que iban a ser unas entregas mucho más grandes que lo he visto en Let's Go y sus datos de almacenamiento así lo respaldaron pues cada una de las ediciones ocupan 10,3 gigas frente a los 4,55 de los Let's Go para que os hagáis una idea de cuál es el límite que ha tenido por ahora Nintendo Switch en cuanto a capacidad de cuál ha sido el videojuego con más y más gigas pues os voy a destacar Zelda Breath of the Wild que tiene 14,4 gigas así que pues podemos decir que espada y escudo se quedan ahí un pelín cerquita del mejor juego de Nintendo Switch información no opinión así lucía una versión preliminar del pueblo en el que empezamos la partida su artista James Turner pretendía con este lugar destacar lo bonito que puede ser el campo abierto de Reino Unido ah y hablando de James Turner este artista sería el director artístico de estos videojuegos y diréis pero Hierro que esto que tiene de curioso pues ni más ni menos que este sería el primer artista no japonés en tener tal responsabilidad ¿os gusta Undertale? pues estad atentos pues Toby Fox el creador de este videojuego ha tenido la oportunidad de aportar su granito de arena en la banda sonora de espada y escudo ¿cómo Toby Fox terminó formando parte de un videojuego de Pokémon? pues de la forma más inesperada posible cuando se dio cuenta que uno de los compositores de Pokémon les seguía en Twitter le abrió MD le abrió un mensaje directo y empezaron a hablar y poco a poco se forjó entre ellos una amistad un buen día decidieron quedar a comer hablaron de muchas cosas entre ellas videojuegos obviamente y Toby Fox pues le planteó la pregunta si en alguna ocasión pues podría componer o formar parte de un proyecto de Pokémon y de repente el compositor pues le dijo oye tío venga sí sí venga yo te digo que entres Toby Toby me caes bien Toby te llamas como mi perro así Toby Fox uno de los creadores más reconocidos del panorama de los videojuegos actual terminó formando parte de esta saga de Pokémon de la forma más inesperada posible y de la forma incluso yo diría más divertida en mitad de un bar en mitad de comentar con un colega si podía formar parte del nuevo proyecto que iba a sacar Pokémon Company y Game Freak ¿eh? ¿cómo os quedáis? ah y por cierto os lo iba a comentar la canción que habéis oído anteriormente que es la compuesta por el mismo se le ocurrió nada más salir de comer con su amigo con este compositor de Pokémon y para no olvidarla mientras volvía a su casa estaba todo el rato tarareándola todo el rato todo el rato diciendo porfa que no se me olvide que no se me olvide por suerte ya hemos visto que no se le ha olvidado antes os he mencionado la biología del Whithin de Galar pero no os he explicado en qué se basa su forma para empezar y si no os habéis percatado bien os habréis fijado que este Pokémon ahora goza de una protuberancia bastante notoria en su cabeza en forma de tubería esta misma sería resultado de una síntesis entre las fábricas típicas de la revolución industrial como de los sombreros de las clases altas de Inglaterra y todo eso sin mencionar ese bigote digno de Mario y la barba de este Whithin que prosigue con esta dinámica aristocrática es la primera vez en la historia de Pokémon en que dependiendo de la versión que escojamos cambiarán los tipos de varios gimnasios en nuestra aventura hasta el momento habíamos visto cambios de líderes en la quinta generación pero como tal estos integrantes seguían formando parte de un mismo tipo de gimnasio independientemente de la edición que escogiésemos Morpeco se encuentra basado en un conejillo de India someramente en una cobaya estos animales son típicos en algunos hogares y provienen de Perú pero fue gracias a Inglaterra con la que este animalito entró a Europa como un animal doméstico además otro dato interesante que genera similitudes entre animal y Pokémon es que las cobayas suelen tener importantes problemas de obesidad y por consiguiente hay que tener sumo cuidado con su alimentación ¿y qué ocurre con Morpeco? pues más de lo mismo pues también tenemos que mediar su hambre o terminará desatando su forma más agresiva Cromorant es una de las criaturas introducidas en Galar y aparte de su mirada perdida que personalmente me recuerda que menudo película no sea el inicio de esa película da para llorar mucho tiempo o sea este Pokémon está inspirado en un Cormorant un tipo de ave que curiosamente está especializada en la pesca igual os parece sumamente extraño el diseño de Sirfetch esas cejas esa mirada esa pose victoriosa pero todo tiene una explicación para empezar no tenemos más que ver su nombre con el que el Sir nos refleja que pertenece a la nobleza y con un título que únicamente se otorga en Gran Bretaña dentro de los archivos de estos videojuegos podemos ver algunas imágenes de un prototipo de Pokémon X y Pokémon Y ¿os imagináis que esta generación ya estaba pensada desde la sexta? en todos los juegos de la franquicia principal se incluían en sus datos a los Pokémon singulares pertenecientes a cada generación sin embargo por primera vez en la historia de esta franquicia con Pokémon espada y con Pokémon escudo no podemos ver a ningún Pokémon singular porque ni siquiera figuran sus datos lo interesante de esto más allá pues de que sea algo curioso es que hay dos espacios vacíos para dos nuevos Pokémon así que pues probablemente terminemos viendo a unos singulares incorporados con una actualización esto sirve sobre todo para evitar cualquier tipo de filtración como bien pudimos ver en pasadas generaciones no os voy a negar que Jumper me encanta en cuanto le vi correteando y persiguiéndome por las colinas de Galar no pude evitar enamorarme de él y más allá de que sea un perrito de tipo eléctrico que persigue tanto a entrenadores como incluso a vehículos debéis saber que se encuentra basado en el Korgi la raza de perros que tuvo la reina Isabel II de Inglaterra durante toda su larga vida si damos giros con nuestro personaje emularemos la pose de Lionel aunque los gimnasios Pokémon hayan cambiado notablemente respecto a cómo debemos acceder a ellos se sigue manteniendo uno de sus elementos más característicos la mítica figura del primer Pokémon creado que nos lleva acompañando desde la primera generación el juego comienza con Rose el presidente de la liga Pokémon lo interesante de esto más allá de su grandísimo estilo es que nos presenta el mundo de Pokémon algo muy novedoso si tenemos en cuenta que en anteriores generaciones siempre era un profesor el que hacía su sodicha presentación dependiendo de los Joy-Con que tengamos la Nintendo Switch de nuestra habitación tendrá unos colores u otros a diferencia del resto de generaciones en Galar los Pokémon iniciales no los presenta el profesor o profesora de la región sino que lo hace en esta ocasión Lionel la mayoría de mis suscriptores sabéis lo mucho que admiro a la saga de Pokémon Mundo Misterioso pero sabíais que justo en el restaurante de Puebla Mura podemos ver una clara referencia al inicio de Exploradores del Tiempo Oscuridad y Cielo el primer combate que libramos con Paul es sumamente interesante no tanto por este entrenador sino porque ya posee un Pokémon antes de escoger su inicial esto es algo inaudito si tenemos en cuenta que los anteriores rivales que comenzaban la aventura con nosotros escogían un Pokémon que era complementario al nuestro no tenían antes ningún tipo de Pokémon que hubiesen entrenado es decir no eran entrenadores empezaban con nosotros dato que no ha pasado con Paul teniendo en cuenta que este juego comenzó su desarrollo hace tres años es lógico pensar que ese 21 que tenemos como póster simboliza el aniversario de la franquicia en el año 2017 la decoración la decoración de nuestra habitación cambiará dependiendo de qué tipo de personaje escojamos si preferimos una chica la decoración será complementaria a si hubiésemos elegido un chico si probamos a subir unas escaleras justo cuando se nos acerca un Pokémon nos daremos cuenta que tienen el poder de congelar el tiempo a diferencia de entregas anteriores donde teníamos que desplazarnos a un determinado lugar para hablar con un recuerda movimientos o con un quita movimientos ahora tenemos a estas dos personas unidas en un único personaje y además no nos pide una escama corazón como nos venía haciendo en todas las generaciones anteriores es la primera vez en la historia de la franquicia principal de Pokémon que nos enfrentamos a un Pokémon legendario nada más comenzar la aventura podríamos también añadir que es sumamente extraño que tengamos semejante encuentro en los primeros minutos de la partida pues siempre se ha tendido a dejar a los legendarios de las ediciones en el desenlace de la aventura aunque conviene también recordar que en Alola es decir en la pasada generación ya establecimos el contacto con un Pokémon que terminaría siendo todo un grandísimo Pokémon legendario el juego acaba como empieza espera ¿qué? si lo que estás oyendo como empieza este videojuego pues en el pueblo Yarda y después el paso al bosque Oniria y como termina el postgame del mismo pues en el bosque Oniria lo interesante de esto más allá pues de que sea una curiosidad de estas 100 curiosidades es que Game Freak ha planteado aquí un desarrollo circular y no tan lineal como hemos podido ver en otras generaciones si observáis con detenimiento los cuadros que hay en el hotel Budiu o Badiu no sé cómo se pronuncia este Pokémon os daréis cuenta que retratan cómo se construyó el estadio de la ciudad en Galar tenemos el primer gimnasio de tipo siniestro jamás creado encabezado por Nerio como es costumbre en las ediciones de Pokémon se suele ir cambiando el sonido de Pikachu y espada y escudo no han sido una excepción fijaos bien cómo cambia su registro con el paso de la sexta generación hasta la actual por ahora Miauces es el Pokémon con más formas regionales al contar primero con su versión normal que pudimos ver en Canto la de Alola con la que desarrollaba el tipo siniestro y la de Galar con la que se añade su tipo acero por primera vez en la franquicia principal podemos cambiar la naturaleza de nuestros Pokémon con lo cual si no estáis a gusto con la que tenía uno de vuestro equipo pues tranquilitos que tiene solución eso sí tenéis que tener en cuenta que su sodicho cambio implica que tenéis que haceros con unas mentas especiales que sólo están disponibles tras el juego y que cuestan bastantes puntos de batalla los gimnasios de estas ediciones son una auténtica locura y aunque al final las misiones que nos proponen no son tan divertidas como las de los primeros si no lo sabíais éstas suponen una hibridación entre lo visto en Alola con las misiones de los cajuna y los gimnasios tradicionales de toda la vida el pueblo oyuelo guarda una gran simbología con Inglaterra como podemos ver con estos grandes megalitos que ocupan gran parte del lugar pero sabíais que este lugar se encuentra inspirado directamente en Stonehenge y como curiosidad de regalo si probéis inspeccionar los megalitos en el orden de planta agua y fuego obtendréis una cinta experto no es necesario que entremos en un combate con un Pokémon para distinguir su género tal y como podemos ver con estos Wobbuffet que nos encontremos con Kathy en el faro de Puebla Mura no es casualidad pues se genera una vinculación directa con el faro de Ciudad Olivo en el que conocimos a Jasmine y a su mítico Anfaros dependiendo si hemos jugado a Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee unos entrenadores en la estación nos darán a un Pokémon u otro aunque estos Pokémon los podemos encontrar salvajes en la región además hasta tal nivel ha llegado la influencia de estos juegos que únicamente podemos ver a niños disfrazados de estas dos criaturas en vez de otros tantos como pudimos ver en anteriores generaciones igual os suena el nombre de Aruko Ichikawa el creador de la serie Land of Lustros pues bien este creador también ha participado en Espada y Escudo diseñando a los personajes de Rose y de Olivia además la persona encargada de diseñar a los protagonistas de estos juegos fue Megumi Mizutani artista que ya tiene un recorrido en la saga de Pokémon al ser un importante ilustrador de las cartas TCG de algunos personajes de la quinta generación o de la sexta o incluso del diseño exclusivo que tiene Pacham entre otras tantísimas tareas que ha tenido en esta empresa las cajas de estos videojuegos guardan algo muy especial pues si las escaneamos con Google Lens veremos esta fantástica animación las intervenciones de Paul cambian en algunos combates dependiendo si nuestros movimientos son muy eficaces o si son críticos la probabilidad de tener Pokémon Shinies en estos juegos ha cambiado ya no podemos reconocer si una criatura es variocolor sin tener que entrar en combate como bien ocurría en Pokémon Let's Go y ahora todo depende de las cadenas que hagamos las cuales deben superar las 25 el número de veces que hemos derrotado a un Pokémon en particular y por supuesto el amuleto Iris el cual multiplica por 3 la probabilidad de que aparezcan estos Pokémon al este de Ciudad Artejo podemos ver un edificio que posee una grandísima inspiración en algunas obras góticas de Inglaterra aunque no podamos explorar este edificio por dentro se respira una grandísima influencia de obras como por ejemplo la Catedral de Canterbury Pokémon Espada y Pokémon Escudo tratan de trasladar correctamente el tamaño que tienen la mayoría de los Pokémon no tenemos más que ver a un Charizard que normalmente mide 1 metro 70 y aquí se ve bien representado sin embargo cuando vemos un Wild Lord esta dinámica se rompe al mostrar a un Pokémon más pequeño que su propio entrenador cuando en realidad mide más de 14 metros más de 14 metros ¿cómo es posible que una ballena sea tan pequeñita? yo no lo entiendo existen varias similitudes entre el Team Skull y el Team Jail más allá de su apariencia pues con ambos vivimos un episodio bastante similar con el pueblo Po y el pueblo Pristón respectivamente ambos lugares prácticamente se encuentran sumidos bajo el control de ambos grupos y al final de su recorrido nos enfrentamos a su cabecilla de turno además en este pueblo podemos ver una referencia directa a Detective Pikachu con un Mr. Mime que adora ponernos barreras a diferencia de otras ediciones en las que la publicidad no era tan agresiva como en esta generación aquí tenemos hasta vallas publicitarias que nos promocionan todo tipo de productos como por ejemplo las bebidas proteicas que se asocian a Machoke destacando así que el capitalismo ha llegado al mundo de Pokémon y como hasta el campeón de la región saca provecho de su estatus respecto a este tema fuera bromas con esto Pokémon se acerca a la realidad más que nunca porque te está asociando un Pokémon con un tipo de producto o con un tipo de marca algo que pasa mogollón con el marketing amantes de Dragon Ball ¿acaso no se os pasó por la cabeza cierto símbolo cuando visteis a estos entrevistadores? o vamos es prácticamente igual a la Capsule Corporation Ciudad Puntera es la viva imagen de Londres no es que se base más o menos en esta ciudad sino que trata de representar muchísimos de sus lugares más icónicos no tenemos más que ver sus cabinas telefónicas su estadio basado en Wembley en London Eye o incluso sus autobuses entre otros tantos ejemplos quiero que os fijéis bien en la canción del combate del presidente Rose más allá de que sea una música demasiado parecida a Death Note que tremendo anime o sea la madre que me parió de mis animes favoritos o sea si no habéis visto Death Note estáis tardando esta composición es la primera de Pokémon que goza con un coro muy bien representado y claro quién sabe quizás a partir de ahora Pokémon le empiece a dar por hacer canciones a capela yo no sé vosotros pero a mí me encantaría si llevamos Eternatus en nuestro equipo en el combate final contra Lionel este tendrá un diálogo añadido en el que señalará que llevamos a su sodicho Pokémon y si por el contrario no lo llevamos meramente destacará nuestras proezas los únicos entrenadores que combaten contra nosotros con seis Pokémon en su equipo son los dos hermanos protagonistas es decir Lionel y Paul más allá de que sea algo muy curioso que estos dos entrenadores sean los únicos que llevan al completo a su equipo es sumamente interesante que cuando Paul completa su evolución como personaje sea capaz de llevar un equipo incluso más fuerte que el de su hermano al que lleva alabando todo el puñetero videojuego con Roy se prosigue la dinámica de dejar para el último gimnasio un entrenador curtido en Pokémon de tipo dragón ya lo pudimos ver con Débora con Lirio con Iris y ahora lo vemos con este entrenador además este líder siempre va acompañado con su querido Rotom con el que incluso se saca selfies en mitad de un combate y a pesar de ser un especialista de tipo dragón la mitad de su equipo no posee este tipo por primera vez en la franquicia principal no se nos entrega la Master Ball en la recta final de la historia sino en el postgame de la misma ¿os acordáis que en la primera parte de estas 100 curiosidades os destaque la especie en la que se basa Cramorant? pues también me gustaría destacaros que este Pokémon no solo se alimenta de Arrokudas sino también de Pikachus que le veamos con sus dos formas traga todo y engulle todo no solo significa que este Pokémon pues aparezca en combate con un Pokémon u otro y después lo lance no sino que según su biología puede tragarse enterito a un Pikachu ¿os imagináis al Pikachu de A siendo tragado por este Pokémon? desde luego dejaría un mal sabor de boca yo creo que a todos nos gusta Jumper sobre todo a la profesora Sonia la cual tiene hasta una tacita de este Pokémon en su escritorio antes os he hablado de la extraña representación que tiene Wailord pero también os debo destacar la de Ternatus estadísticamente hablando es el Pokémon más grande de todos al contar con 20 metros de tamaño superando así al ya citado Wailord sin embargo le pasa lo mismo que al anterior Pokémon al no representarse correctamente su tamaño en los combates cosa que no pasa en la cinemática en la que nos enfrentamos a él los números que llevan los líderes de gimnasio en sus uniformes representan el tipo que dominan si tenemos en cuenta el uso del Gorohawase que es un juego de palabras que se puede utilizar para dar un significado a unas palabras a unos símbolos o en este caso a unos números así el 831 de Percy significa verdura el 49 de Kathy significaría nadar el de Naboru sería Bras el 193 de Judith sería pelea o el 61 de Enerio sería malvado por poneros unos ejemplos Pokémon Espada y Escudo guardan una de las similitudes más especiales con Pokémon al relacionarse estrechamente con Blanco y Negro 2 os preguntaréis ahora mismo que como pues porque en ambas no capturamos a la mascota que ocupa la portada de los juegos hasta que hemos acabado la historia principal además obviamente del combate que se da entre las contrapartes de estos juegos si entráis a un centro Pokémon en estas ediciones el día de vuestro cumpleaños recibiréis una divertida sorpresa con estas ediciones se completan unas combinaciones de tipos que nunca antes habíamos tenido de forma corriente y sin mega evoluciones como sería el caso del planta dragón con la rama evolutiva de Aplin el veneno hada con Wizz en forma galar el siniestro hada con la rama evolutiva de Impinint el eléctrico hielo con Arc to Salt joder que bien suena este nombre ¿verdad? Arc to Salt Dios mío ¿verdad? creo que es lo más épico que he pronunciado en toda mi vida o el hielo bicho con Snom y Frostmoth en Ciudad Pistón podemos ver que hay un Pokémon que se encarga de recoger el correo que las personas dejan esto supone otra referencia a Pokémon Mundo Misterioso con el mítico Pelipper más allá de que la versión Gigamax de Pikachu emita un sonido que personalmente me da me da bastante miedo esta transformación se basa en el primer Pikachu que vimos hace muchísimos años al comienzo de la franquicia y sí cuando Pikachu estaba gordito molaba mucho más que ahora en el área silvestre no todos los Pokémon van a ir a por ti como algunos macho que os terminan haciendo algunas especies hasta sentirán curiosidad por ti e incluso jugarán a tu alrededor mostrando parte de la personalidad juguetona que tienen en un hotel de Pueblo Auriga podemos ver a una señora jugando al Pokémon Go además este pueblo se encuentra inspirado en Bath una de las ciudades más características de Inglaterra que precisamente cuenta con importantes termas romanas y que además se encuentra cercana a las montañas nevadas de Gales tal y como sucede con este pueblo Galar como tal supone la región con menos rutas registradas al contar tan solo con 10 seguramente las personas de habla hispana habéis pensado que Lionel se basa en la figura de Lionel Messi una de las personas más importantes del mundo del deporte y en cierta manera podríamos relacionar ambas figuras sin embargo su nombre procede del diente de león admito que estos juegos han tenido bastante controversia respecto al recorte de las criaturas que hemos ido conociendo generación tras generación pero no solo serían los Pokémon los que se verían minimizados pues también sus movimientos han sufrido un recorte bastante considerable al excluir a docenas de estos en espada y en escudo y con estas 50 curiosidades llegamos a las 1000 de Pokémon en el canal 1000 curiosidades eh 1000 curiosidades repasando todas y cada una de las generaciones de Pokémon se dice pronto sin lugar a dudas ha sido un camino largo extenso y muy complicado porque si no lo sabéis hacer 100 curiosidades es algo muy complicado con lo cual llegar a la cifra de 1000 curiosidades de Pokémon ya es ya es una auténtica locura te estalla automáticamente la cabeza de verdad que muchísimas gracias por la comprensión que habéis tenido con algunos errores que he cometido en algunos vídeos de verdad que os lo agradezco un montón y como compensación en este vídeo os voy a poner unas curiosidades de más porque quiero y porque puedo vamos a verlas en estas ediciones hemos tenido algunas modificaciones como la traducción de movimientos que anteriormente tenían otro nombre y que ahora tienen otro como sería el caso de Sísmico que antes se llamaba Movimiento Sísmico y no solo los movimientos han cambiado sino que algunos Pokémon como Aegislas también lo han hecho al bajar sus stats por primera vez las formas regionales tienen una evolución exclusiva sumamente distinta a su forma normal la animación de Lucario es idéntica a la que pudimos ver en su película al correr como el puñetero Naruto dependiendo de cómo obtengamos un Pokémon Shiny en estas ediciones estos tendrán un destello diferente hasta el momento nunca se nos había entregado una Master Ball de forma tan temprana y por parte de un antiguo líder de gimnasio ya que nosotros ignorábamos que estos pudiesen tener acceso a semejante material no obstante cabe destacar que en su pasado Peony fue campeón de ganar con lo cual cobraría bastante sentido que nos diese esta Master Ball es bastante curioso este dato si tenemos en cuenta que en la mayoría de juegos de Pokémon las Master Ball te la suelen entregar los profesores aunque sería bastante falso deciros que siempre la entregan este tipo de entrenadores porque ni mucho menos son siempre ellos pero en esta amplia gama de espectros se incluye una novedad y es la de Peony en las nieves de la corona nos podemos encontrar a distintos Pokémon prehistóricos y esto de por sí no nos resultaría extraño salvo porque que son fósiles 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 ¿qué hacen ahí sueltos? fósiles fósiles ¿cómo narices sigues vivo? o sea ¿qué haces por ahí moviéndote? ¡eres un fósil! sería una incorrección más que grave si tenemos en cuenta que en las entradas de algunas Pokédex como las de Aerodactyl podemos ver que estos Pokémon son prácticamente imposibles de revivir en Galar pero ahí ves a ese Aerodactyl por ahí volando tranquilamente por ahí está volando en plan está lloviendo no pasa nada soy tipo roca pero yo lo aguanto o sea no tiene sentido ningún otro Pokémon posee la misma combinación de tipos que tienen tanto Slowbro como Slowking de Galar aunque puedan parecer sumamente diferentes estos dos Slowking me gustaría destacaros que su especie sigue siendo prácticamente la misma al estar relacionado con la realeza ya que ambos evolucionan a través de coronas aunque éstas sean bastante diferentes entre sí y es bastante curiosa su biología si tenemos en cuenta que la actuación de Sheldr es sumamente diferente si comparamos la versión de Yoto con la de Galar en la clásica Sheldr es capaz de despertar el potencial oculto intelectual que tiene Slowking mientras que en Galar se apodera de la mente de este Pokémon en uno despierta su potencial y en otro le intoxica yo no sé cómo pasa de una cosa a otra o sea yo no entiendo nada gracias a la fabulosa participación facilitada por Zeon muchísimas gracias con Pitrueno sabemos que Peony es el hermano pequeño de Rose gracias a su tarjeta de liga también descubrimos que se comparó innecesariamente con Rose que llegó a ser no solo un líder de gimnasio sino incluso todo un campeón de Galar y que Pokémon de su equipo poseen estrechos vínculos con su hermano aunque Sofor es un personaje introducido en el primer DLC de Espada y de Escudo su equipo se actualiza con las novedades de las Nieves de la Corona llegando a tener en su equipo a la rama evolutiva del Slowpoke de Galar ya sabéis que adoré que apareciese Sonia en las Nieves de la Corona pero no creo que fuese la primera vez que esta profesora visitase este lugar ya que en su laboratorio podemos ver distintos bocetos de Zubat y vaya justamente este Pokémon es único de las Nieves de la Corona menuda jugarreta eh Game Freak eh Game Freak guapos que os he pillado que os he pillado que os he pillado anda os he pillado hijos de pu... seguramente os habéis preguntado que narices esconde el grandísimo árbol en el que habitan las aves legendarias de Galar y tras sacudirlo no una vez ni dos ni tres ni cuatro ni cinco ni cien pues con lo que os toparéis no es con un Arceus ahí chetadísimo y mamadísimo sino más bien con un Grident sí un Grident no os estoy tomando el pelo un puñetero Grident o sea eh Game Freak ¿qué haces con tu vida? por primera vez tenemos eventos pequeñitos para atrapar a Pokémon errantes hasta el momento nunca habíamos tenido algo semejante la isla de la armadura se encuentra basada en la isla de Man y sí ahora es cuando podéis decir la isla de este hombre porque es isla de Man ¿no? este man sería interesante que en una secuela de espada y escudo tuviésemos la ocasión de ver crecer a la hija de Peony pero hasta entonces creo que será divertido analizar la importancia de su aspecto físico con esto lo que me refiero es que también en la tarjeta de liga tenemos un vistazo más cercano al look que tenía este entrenador en su pasado luciendo en uniforme junto a su hija y junto a su esposa teniendo en cuenta que antaño fue un líder de gimnasio pues lo más lógico es que fuese líder de tipo acero con algún que otro evento en su propio gimnasio además me parece bastante interesante que la hija de Peony posee distintos elementos representativos de el tipo eléctrico con sus colgantes de Pikachu o sea os tenéis que fijar detenidamente que tiene unos colgantes con la cola de Pikachu y qué tipo es conductor del tipo acero exacto el tipo eléctrico de qué tipo es Peony el tipo acero todo está conectado todo es conductor de la familiaridad de esta familia me mola me mola el concepto y obviamente no vamos a hacer feos a las nieves de la corona la cual se encuentra inspirada en Escocia motivo al lanzamiento de las nieves de la corona de Pokémon Company no solo sacó el icónico vídeo musical de Gacha sino que en redes sociales estuvo compartiendo ilustraciones únicas del largo recorrido de Pokémon durante sus 8 generaciones si bien es cierto que las curiosidades de Espada y Escudos destaque que se censuraron distintos movimientos característicos de muchísimos Pokémon con este pase de expansión decenas de ellos se volvieron a activar no obstante no todos han vuelto a estar disponibles aunque ya sabéis que yo adoro el trabajo fantástico que se ha realizado en España con este DLC me gustaría destacaros la gran complementariedad que hay entre Peony y Ariad y no es porque tengan los mismos ojos un cabello cuyo tonos grisáceos destacan sobre la mayoría sino porque en inglés estos dos personajes posen una vinculación directa llamándose Peony y Peonia que es una referencia a las Peonías pero esto como tal no se ha querido traducir literalmente en España David Gibson encargado de la interfaz del jugador de Espada y Escudo preguntó a los fans de Pokémon cómo les gustaría que fuese su experiencia en futuros juegos de la saga fue tal la cantidad de comentarios que recibió que terminó borrando el tuit no obstante finalmente agradeció todo el apoyo con la inclusión de Dreo y de Sóphora tenemos a rivales añadidos a una aventura principal de Pokémon y no no estoy hablando de rivales que después tenemos en blanco 2 negro 2 no sino rivales que se añaden a una historia que nosotros ya hemos jugado y esto no lo hemos vivido ni con Pokémon Cristal Esmeralda Platino etc etc de acuerdo juegos principales con DLC concepto muy importante Pokémon hace un curioso guiño metaficcional al presentarnos Pokémon Quest dentro de la misma Isla de la Armadura y si Mostaza en este momento está jugando a una Nintendo Switch muy fresca muy fresca mi pana y una buena Nintendo Switch Igor mi pana me gustaría comentarte una novedad pues bastante interesante que seguro que muchos de vosotros pues ya sabéis y es que los Pokémon acompañantes que tenemos en este DLC no son ni mucho menos una novedad ya que es algo que ya conocimos en el pasado de Pokémon ya sabéis Pokémon Hergol Soul Silver Let's Go Pikachu Let's Go Eevee sin embargo y esto es el dato curioso importante por primera vez Igor ¿sabes qué? estos Pokémon acompañantes son opcionales ya que si vais al dojo de Mostaz podemos encontrar un chavalín que va vestido de Pikachu y a este le podemos decir si queremos que los Pokémon nos acompañen o no aunque también te digo Igor que si no nos acompañan sería un poco triste esto ya os lo enseñé en mi sorpresa con este DLC analizando la presentación de Kalirix pero oye nunca está de más volver a repetirlo y es que los diálogos de este Pokémon son totalmente innovadores en la saga al establecer una conversación entre protagonista y Pokémon legendario al igual que pudimos ver en las películas de esta franquicia volvamos a hablar del Slowbro y del Slowking de Galar porque meses antes de enseñar oficialmente el aspecto de estos Pokémon un fan acertó con estos diseños vamos a pararnos a hablar acerca de Dreo y de Sóphora porque son personajes con unos detalles muy interesantes si, más interesantes que Igor más interesantes que la depresión que nos une eh bro y es que me gustaría deciros que ambos entrenadores por muy distintos que puedan llegar a ser ya que uno domina el tipo psíquico y otro domina el tipo veneno sí que son muy parecidos con un Pokémon en particular y que estos comparten y es ni más ni menos que el Slowbro y el Slowking de Galar generando entre ellos una relación bastante bidireccional ya que independientemente de la edición que juguéis siempre vais a tener presente el tipo psíquico y el tipo veneno aunque no tengáis ni a Sóphora ni a Dreo en vuestra respectiva edición esto además se puede notar en sus tarjetas de entrenador en las que siempre van acompañados de este Pokémon a modo de darle bastante publicidad en este DLC además curiosamente en sus tarjetas más complicadas de conseguir ambos aparecen haciendo deporte con su Pokémon como complemento visual uno de los Pokémon más especiales de este segundo DLC es el mismísimo Spiritomb y aunque no tenemos el mismo evento que en Sino debemos hablar con más de 32 entrenadores para hacer que este Pokémon salga de la lápida en la que se encuentra si os soy sincero ahora en Halloween este easter egg me da me da un poquito de miedo en términos del Gorawase japonés el número 26 que lleva Dreo en su uniforme hace referencia a su capacidad intelectual y psíquica al traducirse como cerebro mientras que el número 881 de Sóphora se vincula al concepto peligroso haciendo una referencia a su tipo veneno la personalidad de esta entrenadora la podemos considerar como curiosa ya que empezó siendo un músico de música indie como lo veis como lo veis una estrella de la música indie esto es impresionante y para aumentar su popularidad se hizo entrenadora Pokémon pero sabéis que sucedió cuando se dio cuenta que alcanzar la popularidad a través de los combates Pokémon pues no es precisamente una tarea sencilla pues que tiró la toalla se rindió hasta que un día conoció cierto dollo Pokémon de la isla de la armadura que le hizo cambiar el chip por otra parte la historia de Dreo si que me gustaría considerarla una un pelín más familiar de acuerdo un pelín más cercana porque este entrenador pertenecía a una familia de mediums si esos entrenadores que con su mente controlan todos tus pensamientos e incluso dentro de las venas de este entrenador corre sangre del líder de gimnasio de tipo psíquico o sea y donde lo veis le veis un pardillo ese tío es descendiente de una familia de mediums y de una familia de líderes de gimnasio de tipo psíquico o sea y donde le veis el pu... no obstante y rebajando este pedazo de listón que le hemos puesto me gustaría destacaros que la familia de Dreo le rechaza muchísimo le rechazó por cosas tan estúpidas como que no era capaz de teletransportarse como el resto de su familia como que no era capaz de indagar en la mente de otras personas como lo veis ahora ¿os parece el mismo entrenador el mismo pardillo que pierde contra nosotros? estoy seguro que no hay una curiosa relación entre Sófora y Morris ya que la entrenadora de tipo veneno es muy fan del líder de tipo roca el número 82 que lleva Peony en su uniforme cuando fue líder de gimnasio es una referencia al término de padre esta curiosidad es más cromática que otra cosa pero si os fijáis detenidamente en la primera vestimenta que nos entrega Peony esta destaca por tener valores rojizos mientras que la última destaca por ser dorada aventurándome a lanzar teorías ahí a lo loco me gustaría destacaros que esto podría ser o bien una referencia a reyigigas por sus clásicos valores amarillos una diferenciación importante en comparación a cómo empezamos el DLC y cómo lo terminamos o incluso una comparativa de valores cromáticos que también comparten reyidrago y reyieleki si echáis un vistazo a cómo son las versiones shiny de las aves legendarias de Galar os daréis cuenta que guardan un parecido enorme a las originales en las que se basan un precioso guiño Game Freak un precioso guiño así me gusta así me gusta en plan nos estáis troleando un poquito pero no pasa nada me ha gustado el guiño si yo os comenté que hay una traducción bastante interesante del nombre de peón y con las peonias me gustaría también destacaros que su nombre en francés sería Dylan que a su vez sería un guiño a la familia de los dileniales la cantidad de trofeos que posee Mostaz no es ninguna casualidad ya que en su tarjeta de liga se detalla que fue el mayor campeón de la historia de Galar al ser imbatido durante 18 añazos la historia de la isla de la armadura la considero bastante interesante que de por sí me refiero al lugar no a la historia del mismo DLC que ya os veo venir la historia del lugar ya que en un principio fue un lugar deshabitado sin ningún tipo de infraestructura hasta que Mostaz cuando se retiró compró este lugar vamos a analizar detenidamente ciertos detalles que me parecen muy interesantes de este entrenador retirado para empezar quiero que os fijéis que es el único campeón de la saga principal de Pokémon que utiliza a un legendario en su equipo la ropa que usa cuando le conocemos es un guiño literal a Ushifu tanto por su huella como por su icónico rostro que lleva en su espalda la capa que llevaba en sus tiempos pues mozos cuando era el campeón de Galar es prácticamente idéntica a la de Lionel sin embargo es curioso que aunque Peony también fue campeón nunca la hemos visto con esa vestimenta si continuamos buscando similitudes entre Mostaz y Lionel también podremos notar que el uniforme de ambos campeones pues se asemeja un montón por esa gran espada y escudo que los caracteriza hay bastantes guiños al pasado de Pokémon como la representación de las alas en las que se encuentran los Regis las cuales son prácticamente idénticas a lo visto en Nintendo DS como se deben resolver sus acertijos como Suicum puede caminar por el lago al más puro estilo de la cuarta película del anime o como incluso los movimientos de algunos legendarios son idénticos a sus representaciones cinematográficas aunque Regigigas no posee su propio evento como pudimos ver en generaciones pasadas sí que me gustaría destacaros una curiosidad respecto a este legendario Pokémon y es que nos lo podemos encontrar en un nido Dinamax si tenemos a todos los Regis en nuestro equipo incluidos los nuevos por supuesto el único Pokémon singular que se puede obtener en la octava generación que ha existido y que ahora mismo pues destaca sobre la mayoría es Zarude y seguramente habéis visto a ciertas personas pues que lo poseen y ya me gustaría deciros yo una cosilla este Pokémon solo es exclusivo de Japón de Japón como siempre Japón ahí a la cabeza de todo es obvio que Zarude se encuentra basado en un mono sin embargo su carácter agresivo y su aspecto físico lo asemeja muchísimo más a los babuinos y sobre todo a los mandriles aunque sí que es cierto que se parece también a la familia de los ateles o comúnmente denominados monos araña vamos a fijarnos detenidamente en la capa que lleva la versión alternativa de este Pokémon y es que si le echáis un buen ojo veréis que destaca el número 251 que es un guiño al bueno de Celebi Pokémon que también aparece en la película de Coco las formas regionales de Alola están presentes en la isla de la armadura no obstante si queremos obtener las toditas tendremos que recuperar a todos los Diglates esparcidos en esta misma isla con lo cual para facilitaros su obtención os dejo un artículo de Vandal para que los encontréis sin muchos problemas ¿a cuántos de los aquí presentes les gustó Piplup? Zacianza, Mazenta, las fusiones de Kyurem Igor a ti te gustaron a mí me encantan aunque me dan un mal rollo de la leche pues mira todos esos Pokémon fueron diseñados ni más ni menos que por Yusuke Omura y os preguntaréis ¿este tío quién es y qué tiene que ver con la isla de la armadura? pues ni más ni menos que este hombre es el diseñador de Kupfu Urshifu es el único Pokémon legendario con la capacidad de tener una forma Gigamax entrenada por nosotros y no solo eso sino que con Kupfu tendríamos al primer Pokémon legendario con la capacidad de evolucionar en dos ramificaciones distintas teniendo cada una su respectiva forma Gigamax y su propio movimiento característico suena todo muy grandilocuente ¿verdad? hay las formas Gigamax Urshifu a tope ¿no? hay poses distintas impresionante hasta que te terminas dando cuenta que este Pokémon legendario es la criatura legendaria evolucionada muy importante este dato con menos estadísticas base existentes ¿cómo te quedas? tanta pose tanta la técnica de la grulla la técnica del tigre pues mira 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 lo que te quedas bro siendo el Pokémon legendario evolucionado con las estadísticas base más bajas yo también me he quedado de piedra pero venga quedémonos con un dato más interesante que este último y es que Urshifu se encuentra inspirado tanto en un oso negro asiático como en el Wushu que es un deporte derivado de las artes marciales la forma brusca de este Pokémon se encontraría también inspirada en una mezcla de estilos del tigre y del leopardo y de hecho esto se puede notar perfectamente tanto en sus movimientos característicos como en su pose lo mismo sucedería prácticamente con su forma fluida al esta basarse incluso en el estilo de la grulla o de la mantis religiosa ahora que me pongo a pensarlo parece que estoy dando una clase de artes marciales cuando lo único que sé de artes marciales es lo que vi en Dragon Ball Z aunque Keldeo es un Pokémon de quinta generación la obtención del espadachín místico nunca había sido de forma natural tal y como sucede en este DLC por suerte ahora esto ha cambiado y si queremos hacernos con este Pokémon deberemos tener tanto este DLC y seguir unos pasos bastante interesantes que os dejo abajo en la descripción desconozco si esta traducción está igual de bien realizada que en el castellano pero la obtención de Cosmog en este DLC es un guiño muy bonito al pequeño Nebulilla que tuvimos la ocasión de conocer en la séptima generación no sólo porque otra entrenadora nos cede a su Pokémon haciendo una clara referencia a Lilia sino también por el propio nombre del Cosmog que convive con ella aunque en sus formas evolucionadas Urshifu posee a la misma altura ésta cambia cuando se vuelve Gigamax al ser más grande su estilo brusco que su estilo fluido con una diferencia de 3 metros ahí donde vemos a Reyeleki tenemos al Pokémon con la velocidad más alta de todos y sí más rápido que Raikwaza o incluso que Deoxys en su forma velocidad y ahí donde le veis también a este rey es el más pequeñito de su familia el más pequeñito si es que lo miráis y es monísimo con esa chispa tan característica que tiene es maravilloso eso sí el más pequeñito el más veloz pero pesa 145 kilos y es el más rápido 145 kilos y es el más rápido de todos los Pokémon ya me gustaría a mí ya me gustaría a mí 145 kilos y ser tan rápido hostia puta hostia puta ay los Shiny esos Pokémon tan valorados por la comunidad esos Pokémon tan complicados de conseguir tan difíciles de obtener más complicados de conseguir que yo buscando el amor de ella pero bueno dejando a un lado mi denigrancia y mis dramas románticos de la vida me gustaría destacaros que lo que visteis en el anterior vídeo de que yo decía no tiene sentido poner a Barracuda frente a Suicune porque la gente va a cogerte a Suicune obviamente pues no tiene todo el sentido del mundo y es que en las aventuras Dinamax tenemos una probabilidad muy alta de encontrar un Pokémon Shiny con un porcentaje de 1 entre 300 si no tenemos el amuleto iris y de 1 entre 100 si tenemos este objeto Pokémon en esta ocasión juega muy bien con un concepto y es el coste de oportunidad existe un método un poco tramposo de cambiar el clima en las nieves de la corona el youtuber Austin JohnPlays detalló en su propio vídeo cómo cambiar el tiempo atmosférico de Galar a nuestra voluntad y se basa directamente en cambiar las fechas que nosotros tengamos establecidas en nuestra Nintendo Switch si bien distintos Regi representan varias fases de la historia de la humanidad me gustaría destacaros que Regieleki representa la edad moderna y frente a este Pokémon de tipo eléctrico Regidrago es una representación de la edad media esto ya os lo comenté en el análisis de este DLC pero me gustaría destacaros que la estatua de Calyrex es otra gran representación física más en la historia de Pokémon esta dinámica la hemos podido ver tanto en la segunda generación con Celebi a través del Encinar como en la cuarta a través del pueblo Betusta con la aparición de Peony tenemos lo que podríamos denominar el líder de gimnasio retirado este tipo lo pudimos ver también en la isla de la armadura con Mostaz y curiosamente ambos terminaron siendo campeones de Galar en sus respectivas épocas este suceso es bastante extraño y es que la forma Dinamax de Calyrex es sumamente distinta a la del resto de Pokémon al predominar en su transformación los colores azulados en vez de los rojizos seguramente cuando habéis visto el aspecto físico de Regidrago habéis pensado ostras tiene un cráneo de Charizard no pero no tiene sentido es de tipo dragón pues en verdad tiene todo el sentido del mundo ya que ese pedazo de cráneo enorme que parece de Shenron o de Porunga bueno de Porunga no sé yo pero sobre todo de Shenron me gustaría destacaros que está basado en un antiguo dragón sin embargo no se llega a destacar ni mucho menos a especificar quién fue este antiguo dragón con lo cual quién sabe quizás se viene un nuevo Pokémon legendario este hecho de por sí sería bastante interesante si tenemos en cuenta que veríamos la biología de un Pokémon enredada directamente con la de otro con un antiguo dragón legendario que vivió en Pokémon en Pokémon de por sí es un Pokémon Pokémon viviendo en Pokémon Héctor eres maravilloso y si antes os destacaba la velocidad de Reyeleck y también es interesante que os diga que Regidrago se diferencia enormemente del resto de Regis al tener los puntos de salud más altos de toda su familia el templo corona que tenemos la ocasión de visitar en este segundo DLC se encuentra inspirado en el castillo de Edimburgo aunque para mí si os soy sincero tiene más similitud con el templo del tiempo pero bueno para gustos colores en las nieves de la corona podemos hacernos con las diferentes evoluciones de Eevee en estado salvaje como nunca antes habíamos visto estas se pueden capturar cerca del lago Volaguna aunque en el pasado de Pokémon hemos podido ver ya fusiones entre criaturas cabe destacar que hasta este momento no habíamos podido capturar de forma directa a un Pokémon ya fusionado es decir que si capturábamos por ejemplo a Kyurem era imposible hacerse con él estando con Reshiram o con Cekrom la Competibol o también denominada Sportball en inglés está de vuelta y seguramente os preguntéis ¿de dónde narices sale esta Pokéball? pues de la segunda generación esta Pokéball era exclusiva de Yoto y que tuvimos la ocasión de volver a ver y de volver a recoger con los remakes de HeartGold y de SoulSilver y esta misma Pokéball la podemos conseguir a través del Cramobot con lo cual ante esta curiosidad tenéis dos pérdida de la exclusividad de la Competibol o Sportball en la segunda generación y aparición tras más de cuatro generaciones y tenemos en cuenta los remakes y aparición tras seis generaciones desde la segunda porque ahora estamos en la octava las formas de Calyrex son cuanto menos interesantes no solo porque poseen sus propios ataques exclusivos sino porque con Glastrier tendríamos al Pokémon de tipo hielo más pesado de todos y con Spectrier al Pokémon de tipo fantasma más veloz de todos la obtención de Poipol es diferente a otros ultraentes ya que para conseguirlo necesitaremos haber completado 15 aventuras Dinamax y haber activado la leyenda adicional de los ultraentes para ayudaros aún más con esta labor os dejo otro artículo abajo en la descripción sobre esto de lo que os hablo se pueden llegar a conseguir más de 60 objetos diferentes a través de Cramobot pero estoy seguro que no queréis que os especifique toditos en este vídeo con lo cual os dejo un artículo abajo en la descripción que os detalla todos ellos en la isla de la armadura tenemos un jefe secreto que no es ni Mostaz ni ningún otro entrenador masculino sino que es la misma Tania tras entregarle un millón de vatios aunque no se profundiza demasiado en ella me gustaría destacaros cierto error de Rackor en sus tarjetas de liga ya que en una aparece con un brazalete Dinamax mientras que en otra no lo tiene y aunque en algunos foros se ha llegado incluso a confirmar que este personaje es una clarísima referencia a verde Liv Green como queréis decirlo la entrenadora mítica de Kanto me gustaría deciros que no que ni de coña y que incluso no solo me gustaría destacaros esta fake new sino que posee más similitudes con azul teniendo en cuenta que si nosotros escogemos a Squirtle en el combate final secreto que tenemos contra ella nos enfrentaremos a un Venusaur y si cogemos un Bulbasaur nos enfrentaremos a un Mega Blastoise bueno Mega Blastoise un Blastoise ahí Gigamax que Calyrex sea capaz de dominar a estos Pokémon a estos Pokémon caballos no es ni mucho menos una casualidad ya que los dos se encuentran inspirados en los cuatro jinetes del Apocalipsis y que es Calyrex un jinete blanco y en botella aunque ambos Pokémon hayan podido inspirarse de la misma base Glastrier bebería más del Hengron el mítico caballo del Rey Arturo esto tendría todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta que Calyrex fue considerado también un rey dentro de su región y terminó siendo una leyenda al igual que el Rey Arturo hay una cantidad ingente de Pokémon que no están presentes en la octava generación y fácilmente os podría decir que son más de 250 pero en cualquier caso si queréis saber cuáles son os dejo el artículo de Pokémaster que los analiza detenidamente si os fijáis detenidamente en la Pokédex que ahora tenemos en todo Pokémon Espada y en todo Pokémon Escudo os daréis cuenta que sobre todo los Pokémon con distintas variantes o Pokémon con distintas formas se han quedado fuera no aparecen en la Pokédex y esto seguramente sea debido a que el tiempo de desarrollo pues obviamente no ha sido el mejor es muy interesante el artículo 1 de Galar no solo por esa majestuosidad que inspira sino porque su rostro es un guiño bastante interesante a las máscaras presentes en carnavales históricos como la de la siempre recordada Venecia medieval no obstante esos pedazos de rayos que suelta con sus ojos nos recuerda más bien a cierto superhéroe mutante de los X-Men a ver las cosas claras yo soy más del team Logan que del team Cíclope o sea a mí cuando me dejo así esa barbita es Wolverine es Logan a tope Hugh Jackman mírale o sea Hugh Jackman ojalá ojalá ser Hugh Jackman ¿os suenan estos pilares energéticos? porque vimos unos exactamente iguales antes de enfrentarnos a Eternatus justamente la sala de combate contra Rose también es interesante que un Pokémon legendario como sería el mismísimo Articuno de Galar se parece a un Pokémon muy distinto a él como sería el mismísimo Lippard y diréis ¿qué tiene que ver? ¿un gato? ¿con? esa ave legendaria del copón con esa ave del Cíclope ¿qué tiene que ver? pues que ambos en inglés pertenecen a la categoría de Pokémon Crueles mientras que en español se les denomina como Pokémon Calculadores si os soy sincero yo me quedé a cuadros cuando Vicky un Articuno es un Pokémon calculador y en inglés cruel igual que Lippard o sea yo me quedé flipando calculador bueno claro con esos ojos ahí lo entiendo además si os fijáis en su animación en combate este Pokémon no bate para nada sus alas a diferencia de su versión original es probable que se deba a su poder psíquico que ahora se ve representado como tipo principal junto al volador ¿pero qué narices pasa con Zapdos? ¿qué narices pasa con ese pavo de dos metros? se parece a un pavo de dos metros a un pavo ¿eh? tremenda referencia Jurassic Park ¿qué narices ocurre con esa forma regional de uno de los Pokémon más característicos de Kanto? para empezar me gustaría destacaros que su tipo lucha y a tope fighter se debe ni más ni menos que a su biología ya que su carácter ahora es muchísimo más agresivo y sobre todo tiene un carácter muchísimo más temperamental si en su versión de Kanto destacaba por ese gran cúmulo de electricidad que almacenaba en su interior y que se representaba perfectamente en todo su pelaje pinchudo me gustaría destacaros que todo esto cambia de forma increíble cuando esa potencia ya no tan eléctrica sino más bien de tipo lucha se centra en la ferocidad de los ataques de este Zapdos de Galar en la Pokédex de Pokémon Escudo se detalla que este Pokémon puede correr a más de 300 kilómetros por hora sin embargo cuando lo intentamos capturar ni mucho menos va a esa velocidad continuando con mis referencias comiqueras si echáis un vistazo a la biología del Moltres común veréis que se basa en un ave fénix pero si volteáis la mirada hacia su versión Galar notaréis un Moltres mucho más oscuro y sobre todo siniestro esto lo consideraría un guiño al popular cómic de Fénix Oscura de los X-Men los Pokémon de cuarta generación no están ni mucho menos representados de buena forma en este pase de expansión ni sus fósiles ni sus Pokémon iniciales ni siquiera algunos de sus Pokémon legendarios y singulares destacan sobre la mayoría no solo en estos DLCs aparecen aliados que tuvimos la ocasión de ver en la historia principal de Galar sino también ciertos villanos como Libia si vamos al cementerio por la noche y en esta escena se sigue jugando con el gag de que Peony se parece un montón a su hermano vale de este concepto se ha hablado muchísimas veces en el canal y seguramente ahora diréis otra vez tío otra vez la continuidad es un elemento fundamental en la narración de historias no solo para generar cercanía para dotar a las historias de realismo sino también para provocar una causalidad algo así termina pasando con un personaje en particular con un diálogo muy sencillo y es que en el torneo de estrellas de Galar Lionel se convierte no solo en el sucesor espiritual de Rose sino en el auténtico referente de la liga Pokémon siendo su presidente vamos Pokémon vamos Pokémon así me gusta así me gusta así tienes que hacer las cosas ese es el camino this is the way this is the way my friend o sea muy bien muy bien muy bien ese es el camino que tienes que seguir así me gusta como con Yoto como con Tesella dando continuidad a las historias ese es el camino ya sabéis que adoro las referencias musicales dentro de Pokémon ya sabéis que en este canal hasta hemos analizado mogollón de música hemos hecho distintos tops hablando de las mejores pistas de las mejores composiciones de todo Pokémon sin embargo hay unas cuentas muy interesantes en las nieves de la corona escuchad y Vamos a desmentir un bulo que se ha estado compartiendo por distintas redes sociales acerca del tema musical de Calyrex que os he puesto anteriormente, en la anterior curiosidad, ya que se ha llegado a pensar que es una clarísima referencia a la cuarta generación, cuando aquí voy a decir una cosilla, no es ni una clarísima referencia, sino que es un guiño, si nosotros lo consideramos como fans. Y también me gustaría destacaros otra cosa, no es el único tema musical de todo Espada y Escudo que hace una referencia a Sinnoh, ¿no me creéis? Escuchad este tema de Paul. Y aparte de que estos DLCs poseen una banda sonora impresionante al mismo nivel que lo que pudimos escuchar tanto en Espada como en Escudo en su historia principal, me gustaría destacaros que hay algunas composiciones que no se han llegado a incluir, y si queréis escucharlas os las dejo abajo en la descripción porque si no el vídeo se alarga un montón. También hay una oportunidad bastante desaprovechada y es que, si os fijáis en los combates que tenemos contra los espadachines místicos, os daréis cuenta que sí, podemos combatir contra ellos, pero no poseen su tema musical clásico que pudimos conocer en la quinta generación y que incluso se ha representado en posteriores épocas, en posteriores generaciones. Y esto es bastante curioso y os preguntaréis por qué, esto de por sí es una curiosidad aislada, pero esta se enriquece mucho más cuando veis que, tanto el trío de las aves legendarias como el trío de los reyes, no solo poseen un nuevo tema musical, sino un tema musical remasterizado. Luego están los espadachines místicos que, ni remasterizado, ni nuevo tema musical, se quedan sin nada con el tema normal de los combates Pokémon de Galar. Con estos DLCs ha venido una personalización nunca antes vista en Pokémon, no solo dándonos pues distintas coronitas al completar la Pokédex de cada DLC, sino haciendo guiños muy buenos a anteriores personajes que tuvimos la ocasión de conocer generaciones atrás. Este maravilloso arte promocional fue diseñado por Tomohiro Kitakaze, que, si no lo sabéis, es el creador de Pokémon como Mega Mewtwo. La aparición de Wailor en la Isla de la Armadura podemos catalogarla como única, no solo porque se representa el tamaño de este Pokémon de forma más fidedigna que otras tantísimas criaturas, pues también bastante grandes, sino porque solo aparece una vez al nivel 80. Si derrotamos a Calyrex por error, no os preocupéis porque podremos enfrentarnos al Pokémon legendario tantas veces como nosotros queramos. Hasta la fecha nunca habíamos tenido tantísima accesibilidad para poder conseguir Pokémon legendarios variocolor. Tal cual, pero eso sí, me gustaría destacaros que no todos están incluidos, ni todos se pueden conseguir, pero Pokémon como Rayquaza o Cigarde los podéis conseguir en su forma Shiny. Una vez capturamos a los espadachines místicos y vamos a hablar con Sonia, tendremos una escena totalmente nueva e inédita. Hay cierto truco para hacer que las aventuras Dynamax duren un poquito menos. Lo que tenéis que hacer es conectaros a internet, uniros a un equipo online y una vez que estéis en la primera batalla contra un Pokémon Dynamax, cortáis la conexión. Así os ahorráis un combate de los que tenéis que disputar. En trazos de luz, algunos Pokémon tienen movimientos de campo diferentes a los que tenían en Sombras de Almia. Los Pokémon que somos capaces de llamar con el Glyphoranger tienen el nivel 1 de movimiento de campo. Además, a través de esta opción del capturador, podremos invocar no solo a una serie de Pokémon legendarios, sino que tendremos una extensa lista de criaturas capaces de desatar sus poderes. Os dejo abajo en la descripción cuáles son estos Pokémon. Viendo el grandísimo éxito que tuvo la serie de Pokémon Ranger en la plataforma de Nintendo, era más que probable que se llevasen sus innovadores conceptos al anime. Así, en el capítulo 638 podemos ver cómo verán, es capaz de llamar a un Feraligator a través de su Glyphoranger. No obstante, la primera aparición de los Rangers en el anime se dio no en la película de El Templo del Mar, sino que fue en el capítulo 432, emitido el 8 de diciembre de 2005. Aún así, en esta película fue cuando se dio una mayor promoción al oficio de Pokémon Ranger. Si vamos a los templos del pasado, nos daremos cuenta que todos los parámetros del capturador van a bajar hasta 30 puntos de vitalidad y 5 de potencia. Pero en el nivel 100 los parámetros aumentan poniéndose en torno a unos 250 de vitalidad y a unos 300 de potencia. En la época de la cuarta generación, la única manera de conseguir a Manafee era a través de una misión especial de Pokémon Ranger. Y parece que estoy diciendo aquí, en la época, aquí han pasado 100 años, pero te pones a pensarlo y estamos ya en la octava generación. Hace ya cuatro generaciones, ¿eh? Me estoy sintiendo ahora mismo muy viejo. Además de que en dicho evento se hacía una referencia al huevo de Manafee que sí que aparecía en la anterior película que hemos citado. Si en Mundo Misterioso derrotas un Pokémon salvaje dormido de un solo golpe, créeme que vas a perder casi todas las posibilidades de reclutarlo. Además, y esto ya es recomendación mía, te recomiendo que seas tú quien derrote al Pokémon en cuestión y no sea un aliado tuyo porque creedme que sí, se lo cargo un aliado tuyo, créeme que no vas a tener muchas probabilidades de reclutarlo. Igual habéis visto por redes sociales que lanzar guijarros a distancia a un Pokémon es una manera de reclutarlo. Y creedme, no os equivoquéis, esta es una muy mala manera de reclutar Pokémon. Yo sí que os recomiendo que vayáis de cara con el Pokémon en cuestión. Esto es como la vida, tenéis que ir a puñetazos limpios de cara. No, en serio, si vais más de frente, si estáis pongamos a una casilla de distancia, que es lo normal, creedme que va a haber muchísimas más posibilidades de que reclutéis al Pokémon en cuestión. Cuanto más nivel tengamos, mayores posibilidades tendremos de que un Pokémon se una a nuestro equipo. En equipo de rescate azul y equipo de rescate rojo podíamos ver a un Munchlax caminando con total tranquilidad por la plaza Pokémon. Sin embargo, este Pokémon no pertenece como tal a la tercera generación de estos videojuegos, siendo uno de los Pokémon adelantados de Sinnoh. El caso de Munchlax no sería el único de la cuarta generación en aparecer en estos juegos, ya que tanto Lucario, como Mime Jr., como Weeby y Boneslee harían aparición a través de estas estatuas. Visto lo visto, diría que hay muchas conexiones entre generaciones, ¿no? Pues esto podría tener una explicación porque estos videojuegos salieron prácticamente de forma paralela al lanzamiento de Pokémon Diamante y de Pokémon Perla. En Mundo Misterioso podemos realizar ataques que hacen daño incluso a tipos que no podemos afectar de manera tradicional en los juegos originales. Si terminamos siendo un Skitty podremos enamorar a Pokémon tanto hembras como sin género gracias a la habilidad Gran Encanto. El nivel máximo de estadísticas es de 255 para todos los Pokémon que se consigue usando objetos potenciadores como la proteína o incluso el hierro. Y de hecho, si utilizáis el hierro, quiero que sepáis que tenéis mi corazón porque me estáis utilizando. Pero si tratamos de aumentar aún más nuestras estadísticas con algún objeto, este únicamente rellenará nuestra tripa. Hay algunas pistas musicales en Pokémon Mundo Misterioso que nunca terminamos por escuchar, como sería la siguiente. En la versión de Game Boy Advance no podíamos saber el género de nuestro compañero. En apariencia, equipo de rescate azul y rojo no tienen grandes diferencias más allá de su gameplay en cada consola. Sin embargo, esta no sería la única diferencia ya que el sonido sería algo más nítido en Nintendo DS y tendríamos algunos Pokémon exclusivos en cada versión como los que estáis viendo en pantalla. Los Mundo Misterioso son spin-off que han sido desarrollados por Spike Chunsoft. Esto lo sabréis de sobra porque os sale al principio del videojuego. Esto es algo muy normal. Pero ¿cómo os quedáis si os digo que esta misma empresa es la responsable de otros juegos como Dragon Ball Z, Budokai de Kaichi? Normal, normal que yo ambas sagas las ame con todo mi kokoro de Dragon Ball y de Pokémon. ¡Viva Spike Chunsoft! ¡Hadme un hijo, por favor! Los líderes de los equipos rivales de las primeras entregas eran de tipo veneno. En la versión beta de Pokémon Mundo Misterioso nos podemos encontrar con una casa secreta que se denomina Dojo Makuita. Así que esta sería probablemente la casa en la que viviría el Pokémon de tipo lucha. En Portales al Infinito se trata a Virision como si fuese una mujer, cuando en realidad un legendario no tiene género. Los ataques a blazo y cortaviento únicamente aparecen en Mundo Misterioso. Algunos movimientos cambian su efecto como salpicadura, explosión o incluso autodestrucción. ¿Os acordáis de los efectos curativos que tenía la valla aranja en los juegos originales? Apenas restauraba 10 puntos de salud mientras que en Pokémon Mundo Misterioso llega a restaurar 100 puntos de salud. Y os aseguro que en bastantes ocasiones os van a sacar de varios apuros. De esos que dices, madre mía, por favor, ¡dame una valla aranja, te lo suplico! En un principio el idioma japonés iba a estar disponible en la versión occidental de equipo de rescate rojo, pero desgraciadamente a última hora fue descartado. Si bien es cierto que Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad pertenecen a la cuarta generación, no se incluyeron ni a Seimin ni a Arceus, los cuales eso sí ya estarían incluidos en Exploradores del Cielo. A todos nos gusta la plaza Pokémon, todas sus tiendas son maravillosas, pero ¿y si os dijera que este era su aspecto inicial en su versión beta? En cada territorio de Exploradores aparecerá en los niveles de número par Pokémon Hembra y en los sin par aparecerán Pokémon Macho. Hay cuatro zonas en la beta de equipo de rescate rojo y azul que finalmente no fueron accesibles en la versión final. En el estanque Whiskas podemos ver una ligera referencia a Pac-Man. Quiero que escuchéis conmigo la música de Gladie, por favor, confiad en mí, no peguéis de decir que qué tiene que ver esto con este Spear-Off. Por favor, escuchadla. Ahora vamos a ralentizarla un 50% aproximadamente. No suena, ¿verdad? Venga, vamos. Es prácticamente idéntica a una de mis favoritas. Si usamos autodestrucción en una tienda que Cleón este no nos perseguirá como suele hacer si le atacamos directamente. En Exploradores del Cielo si terminamos con cero puntos en el puesto de vigía que nos otorga Chathot, este se enfadará con nosotros por tal lamentable resultado, dejándonos incluso sin comer. En la versión americana de Equipo de Rescate Rojo podemos acceder a un menú oculto a través de este código. En Equipo de Rescate Rojo y Azul se denomina Lugia como El Guardián de los Mares, título que evoca la segunda película de Pokémon. Tanto la Torre del Cielo de Rayquaza como la Torre Temporal de Dialga son bastante parecidas si tenemos en cuenta los siguientes detalles. Ambas suponen el cierre del argumento central del juego y ambos jefes te atacan sin mediar diálogo sin que tú puedas explicarte. Aunque tengamos un Pokémon con la habilidad Levitación, si este pasa por un suelo con magma o con fuego, creedme que se va a quemar. Y lo sé, sé que suena un poco contradictorio, pero creedme que si lo probáis os vais a llevar una sorpresita. El grito que realiza Wiglitath en Exploradores no es una novedad aunque no os lo parezca, ya que apareció también en las primeras ediciones de Mundo Misterioso. Hay algunos sprites que no se llegaron a usar en los Pokémon Ranger como el del Astróloga, el del propio Máximo, el de Red, el de Aura, el de Verde o incluso el del Profesor Abedul, entre otros tantísimos. En las primeras ediciones de Mundo Misterioso si íbamos con nuestro equipo lleno era imposible reclutar a Pokémon. Sin embargo, a partir de las entregas de Exploradores ya sí que se podía reclutar y enviábamos a los que quisiéramos al Pokégremio. En Megamundo Misterioso podemos ver que la canción que caracteriza a nuestro compañero de aventuras es prácticamente idéntica a otra de Magikar Jump. Vamos a escucharla. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuántas patas tiene un Jut Jut? Normalmente por su sprite podemos llegar a pensar que sólo tiene una. Sin embargo, en Megamundo Misterioso se termina viendo que en realidad tiene dos. En Portales al Infinito teníamos la opción de utilizar la cámara de la Nintendo 3DS para abrir portales apuntando a un círculo. Y te la has comido, ¿eh? Te la has comido, te la has comido, soy... Soy un tío muy chistoso. Pero dependiendo del tamaño del círculo como de su color, la mazmorra sería de una forma o de otra. En la carátula de Exploradores del Tiempo podemos ver que los Pokémon que nos acechan pertenecen al equipo WAD. Si tenéis algún tipo de duda, lo de WAD es de Weavile, Arbok y Drapion, ¿eh? Habéis visto que... que gente tan original, ¿eh? Exploradores del Cielo no sólo incorporó nuevos añadidos a la historia principal de Tiempo y de la Oscuridad, sino que complementó con 5 Pokémon más al test de personalidad del inicio del juego. No todas las entregas de Pokémon Mundo Misterioso han estado en portátiles como los fans podemos llegar a pensar, ya que en 2009 se estrenó en exclusiva en Japón Pokémon Mundo Misterioso Escuadrón de Aventuras para Wii. Pues este desconocido juego junto a Portales al Infinito fueron los únicos en la saga de Pokémon Mundo Misterioso que quitaron el test de personalidad. Anda que quitar, la seña de identidad de la saga de Pokémon Mundo Misterioso tiene... tiene un poco de tela. Pero eso sí, por suerte, este test de personalidad se recuperó en la entrega posterior. En Portales al Infinito se evidencia que cuando Meloeta realiza su forma lírica, su comportamiento se basa en el de una princesa. Y cuando saca su forma danza se comporta como un príncipe. Mundo Misterioso, al igual que la mayoría de videojuegos, posee influencias. Y de hecho, la más relevante pertenece a la misma Spike Chunsoft. Y era un videojuego que se estrenó años atrás y se llama... Y lo voy a leer porque es que no sé pronunciarlo y la verdad es que me lío. No soy un buen otaku como podéis apreciar. Joder, qué otaku, ¿no? Que tal y como vais a estar viendo por aquí, son prácticamente idénticos como bien os comenté en el video de... El origen de Pokémon Mundo Misterioso. Mega Mundo Misterioso es el juego de su franquicia que cuenta con más mazmorras con un total de 127. En Exploradores del Tiempo y de la Oscuridad se introdujeron unos objetos secretos que se pueden conseguir a través de cartas secretas y a través de Pokémon legendarios que son sus guardianes. Estos mismos objetos nos permiten aumentar el ratio de reclutamiento dependiendo de cuál llevemos. Para que Magneton evolucione a Magneton en el Mundo Misterioso es necesario que lleve consigo una Roca Corona. Este mismo objeto hace alusión a cómo este Pokémon necesitaba subir de nivel en el Monte Corona para alcanzar su evolución final. Esto mismo también ocurriría con el caso de Milotic. Como bien sabréis, al principio cuando se incorporó este Pokémon necesitaba subir su belleza al máximo para hacerlo evolucionar. Sin embargo, en Pokémon Mundo Misterioso meramente tiene que llevar el pañuelo belleza. Cuando estéis en una mazmorra en Mega Mundo Misterioso es probable que os encontréis con alguna manzana que puede tener una estrellita pegada a su Sprite. Pues bien, esto no significa que esté muy rica, sino que la podemos vender a un precio muchísimo mayor. Cuando llegan Faros a Villa Serena por primera vez aparece prácticamente de la misma manera que Spinda en el primer Mundo Misterioso. Cuando equipamos el Iristal Plethora en un brazal y nuestro Pokémon Mega evoluciona, este podrá realizar una explosión delante suya llegando incluso a romper las paredes. Si analizamos lo que dice la Pokédex sobre Parasite, veremos que comenta que está dominado por un hongo parásito mayor que él. Y justo en Mega Mundo Misterioso se respalda esta teoría al mostrar que un hongo tiene el poder sobre este Pokémon. Cuando derrotamos a Mewtwo este se plantea varias preguntas sobre su existencia, sobre por qué debe luchar y por qué debe vivir. Haciendo una referencia al existencialismo que tenía en la primera película de Pokémon que, por cierto, tenéis un maravilloso vídeo aquí en este canal en el que analizamos toda la película. Si en las entregas principales de Mundo Misterioso veíamos como nuestro protagonista se desvanecía volviendo al mundo humano, en Mega Mundo Misterioso esta dinámica se rompe para que sea nuestro acompañante el que termina sufriendo tal desvanecimiento. ¡Pero gracias al poder de la amistad todo acaba bien! También en este juego podemos volver a ver a personajes de la saga principal como Makuita, Persian, Whiskash, Duskul o Rampardos, por ejemplo. Cuando nos enfrentamos a Hirachi en equipo de rescate azul y rojo se supone que tiene los ojos cerrados cuando en su animación los tiene completamente abiertos. En Portales al Infinito tenemos un diálogo que hace referencia a la canción Call Me Maybe. Si os encantan los mangas de Pokémon debéis saber que existe uno de Pokémon Mundo Misterioso llamado el equipo de rescate de Ginji. O Ginji. Bueno, yo prefiero decir Ginji. En el mismo se nos contaba prácticamente la misma historia que podemos vivir en equipo de rescate azul y rojo. Aún así, si queréis saber más acerca de este manga y estáis interesados en saber pues de qué va, cómo son los dibujos, os dejo abajo en la descripción un link que os va a mostrar un poco más cómo es. Ah, y no, no fue el único manga que se creó ya que también existió Blazing Exploration Team. Solo que nosotros no hemos olido dicho manga y realmente dudo que lo hagamos algún día. También Mundo Misterioso cuenta con unos pocos capítulos especiales que os dejo en la descripción. El Team Skull de Alola puede parecernos lo más original del mundo, pero su nombre ya fue utilizado por el equipo de Skuntank. Ah, y este mismo líder también lo encontramos en Megamundo Misterioso usando su misma frase. También en Megamundo Misterioso podemos encontrar una referencia a Alola a través de un gran mapa. Hay algunos movimientos de campo en el primer Pokémon Ranger que nunca se llegaron a utilizar. Hay ligeras diferencias entre regiones a la hora de hablar de las mazmorras de Mundo Misterioso como podéis ver en esta imagen. Podemos realizar una misión en la que iremos acompañados de un Grovail y cuyo objetivo será encontrar un Celebi variocolor. Venga, decidme por favor que veáis la referencia. Por favor. La región de Obiblia guarda muchas semejanzas con Alola además de que está inspirada en las islas Oki. No obstante, el mayor parecido que podemos ver entre Alola y Obiblia tiene que ver con el pueblo de Cocona y el pueblo Lili. Tanto en Sombras de Almia como en Megamundo Misterioso empezamos aprendiendo en una escuela y eh... Vaya, no sé si os sonará otro juego de la franquicia principal de Pokémon. Tanto Onix como Wailord como los Unown o incluso los Castform iban a aparecer en el primer Pokémon Ranger pero finalmente no fue así. En el primer Pokémon Ranger iba a aparecer un desierto denominado Kalaka. Sin embargo, como bien sabréis finalmente no terminó apareciendo en su sodicho videojuego pero en la base de datos nos dejó con la siguiente canción. También hubo otra canción que nos utilizó en Exploradores del Cielo y es una versión retocada a la que conocemos de Good Night. Os dejo en la descripción la canción por si no la conocéis y yo que sé, si queréis compararlas. Eso sí, esta extraña de la que os hablo sería la siguiente. Mira, si utilizas algunos trucos en Pokémon Exploradores del Cielo, en Mundo Misterioso Exploradores del Cielo, podéis conseguir Pokémon que de por sí no se pueden conseguir de forma natural. Pero a través de estos trucos sí que podéis tenerlos en vuestro equipo. Os pongo dos ejemplos, el Dialga Primario y el Kecleon Púrpura. Estos Pokémon os habréis percatado que son especiales, pero si los conseguimos de esta manera un poco ortodoxa, nos daremos cuenta que únicamente cambian en la paleta de colores. La canción que acompaña a la casa de Rodel es prácticamente idéntica a la de la base Ranger. Algunos Pokémon en la saga Ranger pueden parecer variocolor por su apariencia, eso sí, ya os digo yo que en estos spin-off no hay Shinies. Hay un movimiento en Mundo Misterioso que no se llegó a incluir en las versiones finales y que al final terminó resultando como tres signos de dólar. Este último movimiento tenía que ver sobre todo con Arceus ya que iba a ser su movimiento característico. Con lo cual era más que probable que fuese a tener una presencia mayor que ser meramente una estatua como finalmente vimos. Hubo movimientos en Pokémon Ranger que finalmente no aparecieron en el juego que finalmente se lanzó como que de repente podíamos destruir puntos de guardado como podéis ver a continuación. También hay otro mapa que tampoco podemos conocer y que se quedó en la beta del juego como podéis ver aquí. De verdad, visto lo visto, en este vídeo se dejan mil y una cosas en las betas, ¿no creéis? Podríamos considerar a Pokémon Ranger como el puente a la cuarta generación ya que fue el último juego de Pokémon de la tercera y que literalmente te establecía vínculos con la región de Sinnoh a través del evento de Manafee. Lo que vimos en sombras de Almia de movimientos de campo mejorados podríamos considerarlos prácticamente como un anticipo de lo que terminaríamos viendo de las Pokémon Turas en Pokémon Sol y en Pokémon Luna. Los únicos personajes que aparecen en todas las entregas de Pokémon Ranger son Eustachio, el profesor Gobios y con Calzador podríamos también incluir a los hermanos Gowrock. Todas las entregas de Pokémon Ranger aparecieron y fueron vendidas en Nintendo DS y de hecho consiguieron unas cifras de más de 6,8 millones de unidades vendidas. Madre mía, aquí parezco el de la tienda. Más de 6,8 millones de unidades vendidas. ¡Cómprelo señora, cómprelo antes de que se acabe esta oferta! La razón principal por la que Chunso fue la encargada de dar vida a Pokémon Mundo Misterioso y no otra compañía se debe a la confianza forjada con Nintendo en el periodo de la Famicom y de la NES. Pokémon Mundo Misterioso fue un cambio radical en la franquicia como bien sabréis, pero fue un giro totalmente intencionado. Porque el mismo Isihara quería arriesgarse ante un proyecto que contase con las siguientes premisas. Un juego para un jugador, un contenido aleatorio en mazmorras generadas casi de forma automática. Sistema de avance como si se tratase de un tablero y por turnos. Muertes permanentes, una dificultad que fuese creciendo a medida que el mismo jugador progresase. No obstante, hubo un detalle fundamental que hizo que el mismo Isihara quisiese arriesgarse en la realización de un juego tan distinto a lo conocido en la franquicia principal y tenía que ver precisamente con los Mistery Dungeon. Juegos que le habían fascinado y que le habían encantado y que quería ver adaptados a Pokémon sí o sí. En Corea se lanzó una versión adaptada de Pokémon Equipo de Rescate Azul y Equipo de Rescate Rojo. ¿Cómo se llama esta edición? Pues ni más ni menos que Equipo de Rescate Oro. Tal cual, Equipo de Rescate Oro. Eso sí, deciros que como tal no es un juego entero, sino que simplemente es una demo. El arco narrativo de Grova y Lidedus Noir se inició en los primeros Exploradores del Tiempo y de la Oscuridad, pero no fue hasta Exploradores del Cielo cuando supimos qué pasó finalmente con esta pareja. Portales al Infinito tuvo una portada bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y es que fue la única entrega que rompía la tradición de que Ken Sugimor ilustrase la portada del videojuego. Mundo Misterioso es la saga spin-off de Pokémon más exitosa de toda la franquicia al contar con más de 14,7 millones de unidades vendidas. Todas las islas de trazos de luz empiezan con los nombres de las notas musicales. Y lo mismo sucedería con el primer Pokémon Ranger jugando, eso sí, con las estaciones. Si registramos a 300 Pokémon en trazos de luz, desbloquearemos una misión para enfrentarnos a Lugia. ¡Suscríbete al canal!